Estamos aquí ya a su servidora Lili González y Valentina listas para poder estar con ustedes, saludarnos. En este viernes, fin de semana, ayer aquí en su casa en California hacía un frío y estaba lloviendo bastante. Hoy está un poco mejor, está soleado, entonces pues ya saben, los climas ahorita entre frío, empieza a asomarse el calorcito, todavía no se define. Hay estados donde hay muchísimo frío todavía, pero bueno, pues así está el día y hay que agradecer que estamos aquí, que podemos conectarnos otra vez y estar con ustedes. La saludo con mucho gusto. Así es, saludamos a todas las chicas que se empiezan a conectar, Sarai López que me ve desde YouTube, ¿cómo estás mi querida Sarai? Sí, Elis Vázquez, Lupis Maldonado, Chely Manso, a todas las niñas que se conectan, bienvenidas, buenas tardes. Ya estamos aquí listas para trabajar. Mayeli Galindo, ¿cómo estás? Dice compartir en Facebook. Te lo agradezco, mi hermosa. Muchas gracias. ¿Y qué tal? ¿Ya están listos los tamales? Porque hoy es 2 de febrero, Día de la Candelaria, así que este fin de semana hay que pagar los tamales a la que le salió el muñequito. Y a la que no le sale el muñequito, pues a ver a qué pachanga nos invitan, pero de que comemos tamales este fin de semana, hay que hacer los tamales de la Candelaria. Ya llegamos, ya estamos listas, como siempre, todos sus paquetes pagados ya están en ruta, ya se fueron. Estamos iniciando el mes de febrero. Este mes tendremos 3 ventas. La del día de hoy, como alrededor del 15, el 16 de febrero, les voy a hacer una venta de dulces típicos. Y después de esa venta, al final del mes, cerramos con otra venta artesanal. Entonces, vamos a compartir. Ayúdenos, por favor, hermosas, a compartir el video. Y también, díganme si se está viendo en todas las plataformas para que podamos empezar. Revísalo, mi amor. Hola, Irene, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Ya apareció, ¿verdad? El collarcito. Ahí va. También, chicas, les quería comentar, a veces compran joyería muy pequeña. Y, por ejemplo, si llevan una chamarra, aquí mis asistentes luego ponen la joyería en la bolsita o adentro, como que las colocan de una forma que vayan más protegidos y no se pierda. Entonces, a veces me dicen, Lili, no iba. Y ya, no, búscale si estaba adentro de una bolsita, dentro de un cierre. Siempre, al enviar todos sus paquetes, van, al empacar todos sus paquetes, se va palomeando artículo por artículo que todo vaya dentro del mismo. Así que, también, chequen eso. Igual, si algo les hace falta o tienen alguna duda, no se preocupen. Ya saben que siempre estamos a sus órdenes. Lucy se dice, hola, ladies, you both look so pretty and pink. Thank you, Lucy. Los dos atuendos que tenemos un día de hoy puestos, chicas, están disponibles. El de mi mamá es un vestido. Tiene un diseño de mariposas y botones dorados. Y, ¿me parece? 30. 30 dólares. Y el que traigo yo es un conjunto, chicas. Es la blusa que tiene cristales en la parte de atrás. Y la falda y el material es como de un suéter. Es muy, muy cómodo, calientito y está molda muy bien al cuerpo. Y el set de Valentina 35 es hasta la talla large. Porque este ajusta completamente el material. Es muy noble y ajusta. Dulce Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Remy Ramírez, muy buenas tardes. Alexa Cortés, bienvenida. ¿Cómo estás? Blanca Valderas, hola, Blanquita. Un gusto poder saludarte. Bienvenidas a todas a nuestra página. Recuerden, nosotros estamos en California. Hacemos envíos a todo el país. Y si eres nueva y nos ves por primera vez, no olvides mandarnos un mensaje si te quedas con algún artículo que te gusta. Nosotras no pedimos depósito. Y simplemente, si algo te gusta cuando lo estamos mostrando, puedes pedirlo en los comentarios. Frida Aguilar, ¿cómo estás? Anita Fuentes, buenas tardes. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué tal? Saray López dice precio del sol y la luna. Ay, chicas. Ahorita a ver si me acuerdo de todos los precios y de todo porque anda como que desconectada. Pero ahorita les digo, y también hay muchas piezas únicas. Así que aprovechen porque ya saben que cuando son piezas únicas, tienen mucho descuento. Buenas tardes, Maggie Alarcón. ¿Le hiciste su notita, Maggie, con la dirección? Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Cuál es el sol y la luna? Los chiquitos y grandes. Los métodos de pago ya los conocen. Vemos, sell, cash up, todas las tarjetas de débito y de crédito a través de Square. Y solo no aceptamos PayPal. ¿Ok? Entonces, este es un set del sol y la luna. Son de cerámica pintados a mano. Y el precio de estos por los dos. Hola, Mario Rutia. Buenas tardes, mi hermosa. El precio de este set por los dos es de... Hola, buenas tardes. Gracias por mi paquete. Todo bien. Gracias, Alberta Zamora. Hola, Alberta. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hoy tengo ropa. Ya tengo separada toda la ropa. Muchos especiales. Y trajimos plata el día de hoy. Ah, sí, toda la plata está disponible. La joyería. No, pues muchas cosas. Entonces, ahorita, poquito a poquito, vamos a empezar. Que agarre... Ok. Buenas tardes, Amparo Cermantes. Buenas tardes. Eran de 15 dólares y se van a ir en 10. 10 dólares. Entonces, mío el set del sol y la luna. Sí, dulce, sí tengo el día de hoy. Dos colores me salieron de las mariposas. Ok. Y del sol y la luna también tengo este set. Este es un poquito más grande. Tiene espejos y es de barro también. Y el precio de este es de... Ahorita también me lo van a dar. Pero miren, esta es la luna. Es pintada a mano. Y es color rojo y verde. Gracias, Socorro. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, hermosas. A todas las que se van conectando. Ya llegamos. Ya vamos a empezar. 28 dólares. 28 dólares for the set. 25, mi amor. Ok, 25 for the set of the moon and the sun. Ok. Porque ese es único, chicas. El rojito que les dije, 10 dólares. Y este que tiene Valentina, este 25. Este es grande con espejo vitral. Miren, es así. Este es el sol y la luna, 25. Y es de Ana Fuentes. Ajá. Y este es para Anita Fuentes. Ana Fuentes. Ana Fuentes es tuyo. Este que tengo aquí, el pequeñito. Buenas tardes, Yolanda. ¿Cómo estás? Sol y la luna. Este es de cerámica y este está en 10. Las dos piezas. De este había más colores, ¿no? Sí, yo había otro. Hola, feliz viernes. Gess Felipe, ¿cómo estás? ¿Verdad que sí? Allá, mi amor. Allá atrás. Ya vi la colección de aretes, Gess. Ahí la voy a subir también. Ángeles, ¿cómo estás? Buenas tardes. Liz Ponce, gracias por compartir. Empiezan a difundir el video. Ya empezaron a llegar. Entonces, vamos a comenzar con los sets de sol y la luna. Este es el color rojo, 10 dólares para este. Mío el set rojo, 10 dólares. Y el que tiene, ¿vale qué color es, mamá? Es como un color café. Es oscuro. Es color chocolate. Chocolate o rojo, 10 dólares. ¿Cómo estás, Tommy Science? Muy buenas tardes, bienvenidas. Feliz inicio de mes, febrero. Y hoy es 2 de febrero, Día de la Candelaria. Ya están los tamales, chicas. Mío el set de sol y luna en oscuro. Dulce, Karina. Ok, dulce. Dulce, te ponemos el color chocolate. Y de metal tenemos estas. Vázquez Reyes, ¿cómo estás? Liz Ponce, ya no tengo el chocolate, pero tengo el rojo. El rojo es muy bonito, Liz. Mira. ¿Di es el set o cada uno? No, el set. Las dos piezas, Vázquez Reyes, por 10 dólares. Miren qué bonito es el color. Muy, muy bonito. Es como un color cereza, color vino, 10 dólares. Condorado. Liz Ponce dice, mío chocolate, ya no tienes, ¿verdad? No. Míes las mariposas, Amparo Selván. Ok. Liz Ponce quiere el rojo. Y estas mariposas, ¿estas cuánto cuestan las de latón? Ah, ahorita te digo. Buenas tardes, Beatriz Moreno. Alexa, sí salió tu comentario, pero había entrado primero el de Dulce Karina, hermosa. Lilibet Enríquez, buenas tardes. Llega el mes de mi cumple. Muchas felicidades. Felicidades, mi querida Lilibet. Entonces, voy a mostrar 23. 20 dólares este es el set de tres mariposas de latón. Estas tienen dimensión, son de tercera dimensión. 20 dólares. Estas son mariposas moradas. ¿Y las que tienes? Y las que tengo yo son en color rojo. Entonces, Dulce Karina, el set de mariposas viene en color morado o en color rojo. Entonces, si te gusta algún set dulce, me dices mío set mariposas y el color. Y ya sé, Blanca Valderas ya hizo los tamales y lástima que estás lejos, lo sé. Pero bueno, disfruta los tamales al ratito con un champurrado y pues ya llegan ahí la visita, la familia a disfrutar. Es una tradición muy bonita que tenemos, arraigada como mexicanos, celebrar el 2 de febrero con los tamales. Mucha gente todavía trabaja, por eso el fin de semana pues se reúnen para hacer los tamales. Entonces, disfruten mucho este fin de semana en familia. Amparo, ya no tenemos las rojas, pero tenemos las moradas. Están disponibles las moradas, chicas. 20. Eran de 23 y solo tengo disponibles estas moradas. Mías, las mariposas moradas, 20 dólares. Y también del sol y de la luna tenemos este medallón. Este es de barro pintado a mano, está muy bonito. Tiene la luna y el sol juntos. Y este, ¿te cuesta más? Oye, permítame. ¿Este no lo habías vendido o sí? No, este es nuevo. Este es nuevo, chicas. Ahorita les digo. Me pusieron aquí muchísimas piezas únicas, solas. No hay más, solo una. Entonces, se las voy a mostrar de una sola vez. ¿Están los piquibanes? Sí, están. Tienes un buen ojo. Este es una única alcancía de perrito en una taza, 9 dólares. Mía la alcancía de taza. Este es una alcancía de un perrito, 9 dólares. Mío perrito, 9. Este de aquí es un set de talavera. Es un... Dice, sí, es amiga. Una tradición muy linda que tenemos. Sí, blanquita. Este es un... Salsero de tres divisiones, era de 25, 20. Es único. Mío el salsero, 20. Mine, papi. Sarai López se lleva este en 9. Esta es pieza única, 20. El precio regular, 25. Un set. ¿Será este? O este. ¿Cuál quieres, Yadira? Este, el de tres divisiones, en 20. Ángeles Tobalín dice, sí, Ana Lili, tiene más molcajetes chiquitos como el que me vendió. No. ¿Ya no hay molcajetes de capulineado, mini? No. No. Oh, los chiquitines. No, ya no tengo, hermosa. Llego salsero, Yadira García. Yadira García, ¿te llevas este en 20? Ok. Única salsera en color rojo. Precio regular también, este, 25, se va en 20. Hola, Sobeida. Original price was 25. Today it's on sale for $20. It's one of a kind. And it's for sauce. Ok. Hola, Mirna. ¿Cómo estás? Hermosa, saludos. Bienvenida. Mío. Ok, Sobeida. ¿Te llevas la salsera? Está preciosa. Mirna, guerrero. Ahí tengo sus arracadas que me mandaste la foto. ¿Le dijiste? Ok. Las arracaditas. De chapa, me di. Ok. Avísale, por favor. Esta es una aceitera. Hola, Chivis. ¿Cómo estás? Pieza única, 8. Ok. Bien. Este es un set del Sol y la Luna y este es de barro pintado a mano. En una sola pieza, $7. $7. Mío, Sol y Luna, $7. Lizeth Moore dice, yo ya me comí mis tamales y voy llegando de caminar para no sentir la culpable de haber comido. Ya sé. El set de 10 rojo. Ya se vendió, Celia. Ya se vendió hermosa. Pati Noriega se lleva las... Ok. Pati, te llevas esta. ¿En cuánto dije? Ocho. Ocho. Pati Noriega. Tienes corazones de latón. No. El Sol y Luna se lo lleva Ángel Estobalín, Blanca Cardoso y me queda uno. Hicimos lo mismo. Un Sol y Luna es de Ángel Estobalín y Blanca Cardoso. Ok. Luego, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Tiene ropa hoy? Sí, Diana. Chicas, el día de hoy tenemos varias cosas. Tenemos prendas nuevas y también tenemos varias prendas en descuento el día de hoy. Entonces, aprovechen. Tenemos varias cosas. Y algunas son piezas únicas. Entonces, pónganse listas. No hay más aceiteros, Erlinda. Era único. Ven que les dije que hay muchas piezas únicas. Esta de aquí es una salsera en color azul, 20 dólares. Mía la salsera azul, 20. Dulce María. Hola, huepas. Tiempo sin verlas. Buenas tardes, Dulce. Aquí, aquí trabajando. Buenas tardes. Hola, Verónica Garces. Buenas tardes. Esta es azucarera en oscuro y azucarera en color azul. A los precios de la azucarera. No me acuerdo. Esa tiene, esa tiene el precio. No, aquí adentro le puse 20. Ok, chicas. Azucarera oscura, 20. Azucarera azul, 20. Azucarera multicolor. Esta es de talavera multicolor. Pieza única, 20 también. Y esta de aquí es salsera. Ya no hay, ¿verdad? No, son todas. Salsera azul, 20. Traen su cucharita. Estas. En 20, cualquiera de las tres. Ok, 20 dólares. Nada más díganme el color que quieran. Gracias. Hola, buenas tardes, hermosas. Es un placer saludarlas. Estela Castillo. Hola, Estela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ramona Reyes. Muchísimas gracias por ayudarnos a difundir. La azucarera es para Lupis Maldonado. La multi. ¿Es única? Sí, no hay más. ¿Lupis Maldonado? Ya te la puse, Lupita. ¿Cómo estás? Ahora sí estás. Sarai López es Remy. Sí. Ok, Remy quería ver estas alcancías, chicas. Estas están súper, súper bonitas. Mía salsera oscura y azul. Ok. A ver. Blanca, baldera, oscura y azul. Azucareras. Estas. Ah, no. Sí, oscura y azul. Y esta, la salserita, es para Ana Fuentes. Ana Fuentes. Gracias, Dalia Maguila, por compartir. Dalia, ¿cómo estás, mi hermosa? Buenas tardes. Ana Fuentes, te llevas esta. Las alcancías, chicas. So, these are little piggy banks, but they're in the shape is from the characters in the movie Coco. Es Mamá Coco y Miguel. Está súper, súper bonita. Es pintada a mano. Es de barro. Y esta, chicas, te cuesta 15 dólares. Si te gusta esta, me dicen Mío Mamá Coco. My Mamá Coco, 15 dólares, 15 dólares. Y vean su carita, bien bonita. Corina, buenas tardes. ¿Cómo estás? De nada, Blanca. Qué me perdí. Llegando, esperanza, llegando. Vamos empezando, no te preocupes. Está mostrando la alcancía en, ¿cuánto? 15. Tenemos a Mamá Coco con Miguel y también tenemos a Miguel con su guitarra. Miguelito, gracias Corina por compartir. Estela, muchísimas gracias por ayudarnos a difundir el video. Ajá, entonces, si quieren esta alcancía, me dicen Mío Miguel, Mío Miguel, 15 dólares o tengo a Mamá Coco. ¿Cómo estás, Maribel? Buenas tardes. Ya son tardes, muy buenas tardes. 15 dólares. Hola, Marta, buenas tardes. Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi hermosa. Apenas vamos entrando. ¿Me puede cambiar Piggy Bank? Quiero más en Mamá Coco Purple. Ok. ¿Puedes ver más arriba el Piggy Bank? ¿Quién lo quería? ¿Alguien más lo había pedido? Y Sarai quiere el... Ok, ya. Bueno, 15 de estas chicas. Esta es de Miguel y esta de aquí es Mamá Coco. 15, cualquiera de las dos. Muy lindos sus aretes. Gracias, Maribel. Estas son unas gitanas de cristal, 10 dólares. 10 dólares. Estas son gitanas de cristal y el color es un cappuccino. Disculpe, muchas gracias. No te preocupes, hermosa. Y el otro, pásenlo. Dulce Karina. Ok, dulce Karina. Tengo dos, dos alebrijes y el precio, ya no me acuerdo cuánto costaban, pero se los voy a dejar en 7 dólares. Creo que eran de 15. 7 dólares los perritos. Son perritos de barro, pero son alebrijes. Mío, el perrito oscuro, 7 dólares. Mío, el perrito blanco, 7 dólares. Estos en 7. 7 dólares. Una única cruz de la abundancia. Ya las encontré, chicas. Ya encontré las cruces de la abundancia. Esta es, gracias Maribel, muchísimas gracias. Esta es una cruz de la abundancia pequeña y la pequeña está en 8 dólares. Mía, la cruz pequeñita, 8. Y las cruces de la abundancia grandes están en 9. Recuerden que, ah, este... El perrito blanco es para Blanca, Carlos. Ok, Blanquita, ya te lo puse. Blanca, igual ya me llegaron las cruces de la abundancia. Dice Ángeles Tobalín que si tienes tazas de barro pintadas. Sí. Las que ella quiere y colecciona son nada más de puro barro. Como la muñequita. Saleros, Verónica Garcés. ¿Pusieron saleros, chicas? Yo quiero, dice Ángeles. Sí. Te las voy a buscar, Ángeles, porque los que yo tengo ahorita son un poco diferentes. Ok, la cruz grande, una es para Blanca Cardoso. Blanca Cardoso. La otra es de Mayra Franco. Mayra Franco. Estas son de 9 y la otra que es un poquito más chiquita, 8. Miren, así son la diferencia. Esta es cruz de la abundancia grande y esta es cruz de la abundancia chiquita. Esta es de 9 dólares y esta 8. 8 y 9 para estas. Son las cruces de la abundancia. Me quedaron estas, las mariposas que mostré al principio. Es el set de 3 piezas por 20 dólares. 20 dólares el set de las 3 piezas. Son estas 3. Ok. ¿Y estos tienen los números, Lupita, adentro? Dame dos más de la cruz de 9. Hola, Yadira Quiterio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Dos más de estas de 9? ¿Esto, no? Sí. Ya te las puse. Blanca Cardoso. Esta es pila bautismal. Bueno, es una pilita de talavera. Nada más que es en color azul. Pila azul de talavera. Y esta pila está en 13 dólares. La pila te cuesta 13 dólares y la tengo nada más en color azul. No de nada blanca. Mía, la pila es de talavera, florecitas azules, azul tradicional. Y esta es de 13. 13 dólares, 13 dólares. Yadira García. Ok. Tres. También le pones una Blanca Cardoso y Sobeida Sandoval. Ok. Ya son tres. Ya no tengo más, chicas. Ya no tengo, Lupis. Este es el plato posolero pero azul de cerámica. Y este está disponible en 7 dólares. Este es el plato hondo. Lo puedes poner para el guisado, lo puedes poner para la comida. Este es de cerámica. Está en 7 dólares. Mío, el plato azul, 7 dólares. Y de este, son dos, Lupita. Ok, dice aquí. Son ocho, ¿no? ¿Y estos son únicos? Sí, porque nada más. Sí, ocho. Otro, ¿verdad? Mío, el plato azul, Lilibet, Enríquez. ¿Quieres uno, Lilibet? Sí, sí, hay ocho. Lilibet, ¿nada más quieres una pieza? Creo que sí. Sí, y le pones dos a Celia Aguilar. Celia Aguilar, dos. Y Lilibet, uno. Uno. Ok, ya te los puse. ¿Qué tan grandes están? Y Ofelia M. Almonte quiere cuatro. Hola, Ofelia. Son cuatro de Ofelia, dos de Celia y uno para Lilibet, cuatro, seis, siete. Son siete. Grande, el plato es grande, chicas. Ese sí es extendido, pero es grande. Millón rojo, Lido Flores. Ok, Lido, son cuatro, hermosa. ¿Cuatro o tres? Tres, ¿no? Lupita, ya no hay más. Porque luego ahí aparece. No. Ok, Lido, son, estos son de quince, son de Talavera, ¿quieres dos o quieres tres? Tengo tres. Tienes otro, sí. Sí tengo, Lilibet, te agrego otra. Hola, Elmira, ¿cómo estás? Buenas tardes, amiga. Lido, si quieres te ponemos las tres piezas. O solo dos, pero ella pidió dos. ¿Cuántos te quedan de aquel? Tres. Lido Flores. Este, ¿se lo pones a Esperanza, ministro? Ok, Esperanza, ministro. Bueno, dijo, míos los tres. Entonces, ya no, ya no hay para Esperanza. Esperanza, tenemos otros tipos de platos. Ahorita lo traes. Ahorita te los vamos a traer. De este, Celia Aguilar se lleva dos, Ofelia Almonte cuatro y Lilibet dos, cuatro, seis, ocho. De este, me quedan tres. Si alguien quiere el de cerámica, este es plato azul de cerámica, siete dólares. ¿Qué es este? Emanuel Soto, de eso es, este es de siete dólares, siete, ¿verdad? Siete dólares. Es de cerámica pintado en azul. ¿Ok? Está disponible. Y quieren saber cuánto pesa es. ¿Viste? De colores, ahorita voy a poner a ver si tengo mi hermosa, ¿ok? Esta es pieza única. Sí, única, ese, doce y este quince. Ok, doce dólares, chicas, este es el sartén, ¿verdad? De barro. Mío, sartén de barro. This is like a pan. You can actually cook on it, or if you want, you can just use it to present your dishes once you're finished cooking. And it's one of a kind. I only have one of these. This one's $12 for the medium size, $15 for the large size. Ok, el grande es de Lupis Maldonado y la consentida Franco. Ok, la consentida Franco aquí te lo pongo. Es que dije, no, 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 tengo que... ¿Cuánto es este? Quince. Quince. Ya no había lido flores, solo habían dos. Es que les dije que iba a empezar con estas que son piezas únicas. Este es el plato de barro extendido para las enchiladas. Y este es de $8 dólares. Mío plato de barro, $8. $8. These are plates, they're made out of barro. De este sí tengo, no sé, pero sí, de este sí tengo. Dos platos para Verónica. Ay, para la colección, ¿verdad, mi Vero? Te va a quedar bien bonita. Ajá. Le vamos a poner dos platos de estos a Verónica Garcés. Están en $8 dólares. $8. These... These kinds of plates are usually used to plate traditional Mexican food. Sí, qué bellos. Estos son platos hondos. Mira, te quedan perfectos así. Otilia Ríos dos platos. Estos son plato de barro hondo. Así me lo pides. Mío el plato hondo. Y de este también tengo dos. ¿Dos platos hondos? Pueden ser así. Los puedes poner así. Ve qué bonito se ve. Two bowls. También, Verónica Garcés. Entonces, esto es de Verónica Garcés y Otilia quiere dos extras. Me mata a mí. I'm sorry, I'm sorry. Verónica Garcés. Única salserita 15. Es salsera con su tapa. 15. Hola, Bere Tirado. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida. Ayúdenme a difundir el video, chicas. Esta es una salsera con su cucharita. 15. Dice Elvira Salazar, tengo que ir a la iglesia a ver si me da tiempo verlas un rato después y si no, me toca ver el video y mañana. Sí, claro que sí. Esta salserita es de Bere Tirado. Ok, Bere esto. Si Bere Tirado no la reclama, después está su corropero. También tengo esta charolita, chicas. Esta es de barro. Creo que también es única. Y esta, ¿cuánto te costaba? 10. 10 dólares. 10 dólares. Esta es perfecta para poner unas botanitas, la cebolla y el cilantro. Muy, muy bonito. 10 dólares. Mío, charola. 10 dólares. Mine, tray. 10 dólares. Tarde, pero seguro. Hola, Tere. Ya sé, mi Tere. ¿Cómo estás? ¿Cuál era la salsera de 15? Oh, sí. Buenas tardes, compartido. Gracias, Reyes. Ok, la primera que me dijo de la charola fue Frida Aguilar. Ahorita Aguilar se la lleva. Estos son todos los jarros, chicas. Cami. Sí. ¿Todos los jarros? Sí. Ok. Tengo tres jarritos azules. Ok. Tres jarritos azules. Estos son de 6 dólares. Mío, jarro azul. Pero es más grande. Este es el jarro grande. Muy choculoso. 6 dólares. Y este es mi hojarrito azul. 6 dólares. Miren, viene así el decorado y el terminado. Tazas de barro con diseños rosados. Veré tirado. Tenías por allá una taza de barro que decía atoxica, algo así, rosita. ¿6 dólares? Sí, 6. 6 dólares por estos little cups. Veré tirado quiere uno. Muchas gracias, Teresa Hernández, por ayudarme a difundir. Ok. La consentida quiere otro. Toma, este, Cami. La consentida. Otro. Y los jarros cafés los quiere 6. 6 dólares. Otilia, de estos tengo 4. ¿No quieres llevarte los 4? De estos, tengo 4. Ah, no. Este no es. Porque quiere 3 cafés. Allí tengo otro. Entonces, estos 3 son de Otilia Ríos en 5. Este cuesta 5 dólares. Y si alguien, si no, sí, sí lo quiere. Sí, 4. Ok. Te pongo los 4, Otilia. ¿Qué le querías decir a Otilia Ríos? Ah, Otilia. Bueno, ahorita no están mis hermanas, pero nada más queríamos agradecerte por el detallito que hiciste. Muchísimas gracias. Te lo agradecemos muchísimo. Vamos, Otilia. Este, ok. Me queda un jarrito de 6 dólares, chicas. Mío jarrito azul, 6 dólares. Sí, muchísimas gracias mi amiga Otilia Ríos. Les mandó una tarjeta para que compraran su lunch en McDonald's. Todas las chicas. Entonces, se fue. Yuli cuando lo abrió y lo vio, estaba muy emocionada. Dice, vamos hoy, vamos hoy. Y le dice a la hermana, no, vamos mañana. Hoy ya cocinaron. No, 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 hoy, hoy. Tiene que hacerse efectiva hoy. Gracias, Otilia. Te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias. ¿Te queda uno? 6 dólares, chicas. Sí. Ponlo ahí arriba. Sí, no, se ha vendido. Queda un jarrito en color azul, 6 dólares. Las plumas de Kuromi solo me quedan 4 piezas. Estaban un dólar. Te llevas las 4 por 3 dólares. Te regalo una. Mío el set de plumas de Kuromi, 3 dólares. Mi Kuromi pen set, this is 3 dólares por el set. ¿Qué es azul y amarillo en el número 34? Este. Para la chica que me había preguntado, barro, hola, Diana, ¿cómo estás? Mucho tiempo sin saludarte, Diana Zarate. ¿Diana? Ajá, aquí está. A ver, ¿quién quiere las plumas? Diana Zarate. Yolanda Hernández Soto, Mío Jarro. ¿Cuál quieres, Yolanda? Se me hace que Yola quiere aquel azul. Y esta de barro, esta es preciosa. Esta es de 18 dólares y es de Vero Tirado. Tiene, es barro y aquí es cerámica. Tiene cristalitos en la parte del corazón. Y esta está muy bonita. Esta es para Vero Tirado. Vero Tirado. Ok, Cruzita Flores. Yo tengo más, pero no sé dónde andan. Cruzita Flores Puente dice, hola, Lili, me muestras tus aretes, por favor. Cruzita, ¿cómo estás? Sí, se llama. Ok, Cruzita. Hola, Cruzita. Estos son de 10 dólares y tengo, como estas que traigo puestas de 10, también tengo disponibles estas gitanas. Mías gitanas oscuras, 10. Mías gitanas capuchino, que son las que traigo. O estas en rojo. Cualquiera de los tres, 10 dólares. Sí, aquí hay otro par también. Ah, y este es cristalino. Ah, su vida. Ángeles, don. Hi, Lori, how are you? Gabriel López. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes a todas las personas que apenas están entrando. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hola, Gabriel. Hola a todas. Sonia, ¿puedo ver la alcancía del 2 de la abuelita? Ay, de Mamá Coco, sí. A mí me gusta porque este es de color rosita. Mismos cristalinos, crucita. Esos. Ok, este es de crucita, flores, puentes. Ok. 10. 10 dólares. No tienes más tazas de barro de 5. No, mi bere, esas se las llevó Tilia todas. Y platos de 15 de colores del que sacó. ¿No es este? Sí, pero este, la que tienes, prima. Ok, está bien. Y Ángeles Tavalin dice que ella quiere un jarrón que diga chingón. Ana Tobar, no te preocupes, mi hermosa. Ahí está todavía tu collar. Sí, hay algunas de la venta pasada. Gracias. ¿Cuántas facturamos, Lupita? Casi 200. Casi 200 de la venta pasada. Les agradezco a todas. Muchísimas gracias. Todavía quedan algunos ahí pendientes, pero no se preocupen. Si tienen su paquete ahí de la semana pasada, pueden agregar en esta semana. Lori, I don't have the ones that I was holding in my hand anymore. Ella dice, mi amor. No. Ella dice, mi ojo de earrings que va a lejar. Oh. I have the ones that my mom is wearing. The shape is a little bit different, but it's very similar. So if you want, I can give you these ones. Ok, Lori? Let me know. Y si ella no los quiere, Anita Tobar los quiere. Luego, Ángeles Tobalín, quería saber qué es lo que estaba en el número 34. Y este, Ángeles, este es para ti. Es un jarroncito con su tapa de barro. Ese es barro capulineado de colores con tapa. Cuestan 15 dólares. 15 dólares. También lo tengo en color amarillo. Están preciosas estas. Son de barro capulineado. Mía, la ollita roja. Mía, la ollita amarilla. 15. Uy, la negra. Vean qué espectacular está esta. Mía, la ollita oscura. 10. Ok, revise todo y está hermosa la capita verde. Está hermosa y muñeca está hermosa. Ay. Qué bueno que te gustaron, Teresa. Lo que, la olla rojita es para Esperanza Ministro. Y la oscura es de Lupis Maldonado. Lupis Maldonado. ¿De este y tres? Ah, de veras. Ok. La azul sí es única. No, gracias a ustedes, Tere. Es un detallito con mucho cariño. Quisiéramos darles más, pero, pues, somos una comunidad muy grande. Me da mucho gusto. Entonces, tratamos de hacerles algún presente para todas. Qué bueno que te gustó. Ok. Entonces, chicas, de la ollita roja tenía tres piezas. Se lo lleva Esperanza Ministro, Otilia de Ríos y Ángeles. Martínez. Ok. La oscura es para Lupis Maldonado. ¿Es única? Sí. Ok. Y, chicas, si no les tocó la ollita, me queda dos ollitas en color verde lima. Es amarillito. Bueno, sí es verde lima. Entre verde y amarillo. Está muy, muy bonito. Y recuerden, quince dólares, mía ollita amarilla. Esta se la lleva Hernández Sonia y está en quince, amiga. Quince, Sonia. Y ya sé que te encanta por los rosos. Rosita. Quince. Bien bonita. Pásale, por favor. Hernández Sonia. Los azules del treinta y uno. Porque es de tres piezas. Sí, de tres. Treinta y uno. Ah, que ellos no. Ok, ahí voy. Pieza única, Coquette. La cruz de Talavera en rosa está en catorce dólares. Mía, la cruz de Talavera es única y es en color rosa, grande. Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes. La pulsera que traes me la enseñas, ¿vale? Ah, ¿es Karen? Sí. Y Ana también, porque yo conozco. La cruz. Sobeida me dice si lo que te referías era la cruz, porque nada más me pusiste mío. Me dice si es la cruz Sobeida Sandoval, si no, se la lleva Lori. Mayela Galindo dice mí a la cruz. Buenas tardes. Ada, ¿cómo estás? Gutiérrez Ada, buenas tardes. Oh, sí, es que tu cocina es azul iris. Chicas, también, miren. Cuando ustedes compraron sus piezas del nacimiento, les dije que para las fotos me las mandaran y les iba a mandar un detallito. Eso fue para lo del nacimiento. Y ahorita, si me mandan las fotos de sus cocinas decoradas también, yo voy a ver la foto, cómo está decorada. Y les voy a decir, ah, te falta esto y yo les voy a mandar un detalle. Entonces, la cruz. Ok, entonces la cruz es de Lori García. Ok, Lori García. Ana Tovar. A ver, Anita, te voy a mostrar las pulseras que traigo. Hola, Karen, buenas tardes, ¿cómo estás? Ok, entonces, las pulseras que traigo yo, chicas. Sí, Ángeles. El día de hoy, en esta mano traigo esta pulsera, es un escapulario de San Benito. Vean qué bonito, es bordado a mano, con Shakira. Y de este lado tengo una pulsera de espiral, en color rosa palo, con una crucecita. La de espiral es de... 12. 12 dólares. Y también tengo, este, tres pulseras de plata. Esta es de un cactus. Tengo de Baby Yoda. Y también tengo de Mickey Mouse. Miren, este es de Mickey Mouse. Las pulseras de plata te cuestan. Tiene que los amo. Híjole, creo que eran de 18, 15. Chicas, recuerden, Valentina tiene la manita muy delgada, por eso se le ven así, pero son, a mí me quedan bien, y también pueden ajustarlas. Son de plata, eran como de 18, 20. 15 dólares each for the silver ones, just tell me what one you want. Mío cactus, mío Mickey, o mío Baby Yoda, 15 dólares. ¿Ok? Karen, mire. Ay, la de Karen. En verdad, Armido, cómo se pueden aprender todos los precios. Eso dirán San Geles, a veces me afecta no hacerlas cada semana porque luego digo, ¡Ay, Dios mío, cuánto costaba esto! Pero sí, no sé. Y me acuerdo de los precios, y me acuerdo de todas ustedes como clientas. Algunas hasta sé dónde viven, si viven en Texas, si viven en California, si recoges, y todo, debe estar en mi mente. Anita Fuentes, no sé si te referías a la bolsa, a las charolas, pero traje todo. Esta es pieza única, es un set de trastecitos para niña de aluminio, decía 12, 10 dólares. Mío, el set de trastecitos para niña, trae la tamalera para que haga los tamales del 2 de febrero. En el escapulario. Uy, tienes varios de esos, mi amor. ¿Cuánto costan? Ahí tiene, aquí, aquí, aquí. Oh, 14. Chicas, las del escapulario son de 14 porque son bordados. 14 dólares for this one that has the little image. Entonces, Anita, si quieres, te lo agrego y tengo diferentes colores. ¿Estás detrás que quieras? Lupi, se lo llevó Lupi. Era único. Hola, Enriqueta, ¿cómo estás? Mario Rutia, buenas tardes. Ahorita vamos a mostrar los escapularios. Dale, este. Miren, los trastecitos solo tenía uno y se lo llevó Lupis Maldonado, porque luego me dicen, no me lees. Ella escribió primero, luego estaba Henry Lisponce, Antonia Reyes, Henry Orozco, Blanca Cardoso también los quería, pero solo tenía uno. Celia Aguilar también los quería, y ahorita les voy a mostrar, este escapulario es precioso. La bolsa se la va a llevar Anita Fuentes, es completamente bordada a mano, está preciosa. 28, Anita, 28, es pieza fúneca. Ok, chicas, acabo de revisar y de hecho de los escapularios hay tres imágenes. Ok, San Judas, San Benito y Davidito. El escapulario rojo es San Benito. Mío escapulario rojo San Benito. Rosa palo San Benito. Rosa palo San Benito. Ok, multicolor. Que padrísimo está. Mío multicolor, el multicolor tiene a la virgencita, vean qué hermoso. Este es a la virgen de Guadalupe. Sí, es el mío rojo Marta Jiménez. Martita, ¿cuánto? ¿13, mamá? Oh, Ana Tobar quiere San Judas. Ok. Anita, te voy a poner este azulito, bien bonito. Ana Tobar de San Judas. Este es multicolor de la virgen. Rosa palo San Benito. ¿Cuánto cuestan? 14, chicas. 14, todo el escapulario es lleno de Shakira, bordado y esto es chapa. 14 dólares, este es oscuro de San Judas. Oscuro de San Judas y la virgen. Mira este, este está bien bonito. Este es la virgen y San Judas de la parte de acá. Tengo fuchsia. Fuchsia también. Fuchsia. Y rojo. Aquí tengo otro rojo, ¿ya le dieron a Marta Jiménez el dedo? Ya. Y también, chicas, tengo la virgen bordada. Vean este, bien bonito. Esta es la virgencita y es un escapulario bordado, en color azul. Vale, si me leíste, me pones el tuyo. El mío era de San Benito. ¿Qué color? La color. ¿Qué tres? ¿Es este? Este. ¿Ese era? Karen Crispy. Ok, Karen, ya te lo pusimos. Entonces, si quieren uno, chicas, recuerden, tengo a la virgen y a San Judas, porque San Benito ya se me acabó. Sí. Ok. Bueno, ahora vamos a mostrar esta, es pieza única, es una cafetera, la Cruz de Plata, Zoveida Sandoval. Aquella, 45. ¿Esta? Esta de aquí es una cafetera, es pieza única y es de 15, 15 dólares. Mía la cafetera en color rosa, 15 dólares, pieza única. Podría ver de la virgen. Ok, de la virgen está este y este. Ok, bere tirado se lleva la cafetera. 15. ¿Es única? Sí, es única. Bere tirado. Bere tirado, ¿ya mando mensaje? A ver, bere. Sí, no, ella ya es clienta, pero checa. Creo que ya era clienta, pero no estoy segura. Hola Cris y Agudiel, ¿cómo estás, hermosa? Sí, es que es pieza única. Miren, de la virgen tengo este, mía virgencita multicolor, mía virgen oscuro y mía virgen en rojo. Y en azul también. Mía virgencita rojo o de la virgen en azul. Son escapularios, son pulseras de chapa de oro, escapularios con Shakira. Mía multi, Junior en Irene González. Tómale una foto, porfa, porque dice Frida Aguilar que ya lo pidió. Sí, ya viste mi brazalete, está padrísimo, ahorita te lo muestro. Aquí está, ven a verlo si quieres. Tómale la foto, para que ella lo vea. Gracias, bere. Vale, no te pongas más. La multi es para Junior Irene González. Ok, chicas, aquí para la cafetera me salió que bere tirado lo pidió. Prueba, hermanos. No, pero es aquí. Miren, chicas, aquí dice. Bere tirado, luego Feli A.M. Almonte, y luego Janet, y luego Frida Aguilar. Es que así nos aparece, chicas. Nosotros nos basamos en la forma en que nos aparece en pantalla. Ajá, por eso siempre vemos para allá, porque ahí está la pantalla y aquí es la imagen de ustedes. Janet Huerta González, buenas tardes. Vale, ya no te pongas más. Enséñame esa que traes ahora. Anita Tobar, quiere ver la que traes. Ah, la que ya. La salita. La cafetera. Fue vero, chicas. Tazas de ese color de la cafetera. Pero vamos a buscar. Ah. Tazas del color de la cafetera. Ahora solo tengo esta que es única. Todas estas son de cerámica. Todas estas son de barro. Pero vamos a estar bien atentas aquí a los comentarios. Ok, chicas. Ok, chicas. Ana Tobar quiere que le muestre mi brazalete. Anita, este brazalete está súper, súper padre. Es de la Virgen. Es bordado a mano. 15. Y viene con cristales. Y viene con cristales y lentejuela y brillantina. Mira, este es en color verde. Es de la Virgen. Es grueso, mira. Es así de grande. Y este te cuesta. 20. 20 dólares. Es completamente hecho a mano, Ana. Entonces, mío brazalete verde, 20 dólares. Mío brazalete oscuro, 20 dólares. 20 dólares for these bracelets. El brazalete primero es tejido el brazalete y luego bordado sobre la impresión de la Virgen. Tiene cristales, Shakira y Popotillo. Y es ajustable. Y se ajusta también. Ok, Sobeida, miren, estas son, hoy tengo varias piezas de plata. Saqué muchas collares de plata. Como el que tengo puesto, este es de tres niveles. Este es el árbol de la vida. En la parte, Mayra Franco quiere el oscuro. Ok. Mayra Franco, la de la pila multicolor. A ver, revisale ahí este. Y este es de 28. Es de tres niveles, 28 dólares. Y este de aquí, este es un cristo en la cruz con cristales. Este es de 45, es el más grande. Y este de aquí es San Benito. Este es San Benito. Gigi Rodríguez dice mío oscuro. Ok. ¿Pero ya le pusiste a Mayra Franco? Sí, tenías dos. Ok. Y uno verde. Gigi Rodríguez, por favor, hermosa, me mandas un mensajito. Si te gusta el, si te quedas con el brazalete, un mensaje, mi hermosa. Ok. Estos los quería ver a alguien más. Todos los estaban en el número 31. Sí, muéstralos. Ok, chicas. Me pidieron ver los que estaban en el número 31. Entonces, se los voy a mostrar. Ok. Estos son servilleteros, chicas, en forma de jarritos. Son servilleteros y son hechos a mano. Son de barro. Este es en color turquesa. No tiene precio. Seis, 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 seis. Seis dólares. Six dólares, mío, turquesa. También lo tengo en azul, azul oscuro, azul marino. Mi amor, estos son diferentes. Este es de barro y el capulineado en ocho. Ok. El capulineado es en ocho dólares, chicas. Este es mío azul marino, ocho dólares. Hola, buenas tardes, Matilde. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mío naranja, ocho dólares. Mine orange, ocho dólares. Y también lo tengo en color menta y azul celeste. Gracias, Eli. Buenas tardes. Gracias por compartir, hermosa. So, this is sky blue and this is mint green and they are both eight dollars each. Ok. Un azul para Otilia Ríos, ocho. Te llevas este, Otilia, en ocho. Mío, el servilletero barro. Es este. El de seis. Ok. Este es para Frida Aguilar. Son para las servilletas. Aquí se ponen las servilletas. Es un servilletero. Sí. Servilletero naranjado mío. Ok. Frida Aguilar. ¿De esa? Dos es ese. Este naranja es de Lucía S. Enríquez. Lucía S. Enríquez. Ocho por dos. Celia Aguilar quiere el color turquesa. Te llevas este. ¿Ese es ese? ¿Turquesa es ese, no? Ese es de barro. Oh. Ok. Celia Aguilar. Servilletero naranja. Ahí estamos. Perdón. Es de Carmen Díaz Salazar también. ¿Y este es aparte, Lupita? Ahí viene es naranja. No. De ese. Es que este era como. Lo peñé como naranja y este venía como color. Ok. El color naranja se lo lleva. Carmen Díaz. Carmen Díaz Salazar. Y. Lucía S. Enrique. Lucía S. Enrique. Es el naranja. Más pulseras de la virgen ya no tienes. ¿Dónde están? De esas eran tres. Tengo otro brazalete en color verde. Carmen Díaz dice de barro. Sí, Carmen. Quedan disponibles estos dos, chicas. Quedan. No, tres. No mostraste estos. Ok. Diez dólares. Este servilletero es de barro capulineado. El color que tengo es mío. El servilletero oscuro. Servilletero azul. Servilletero naranja. Y me queda uno turquesa. Estos son servilleteros de barro capulineado. Diez dólares. ¿Cuánto vale el collar de plata de San Benito? Eh, veinticinco. A ver. Multi. ¿Cuál es? ¿Este? ¿Es este? Mayela Galindo. No. ¿Ese cuál es multi? Es que este es de YouTube. Multi, no sé. A ver, Mayela. Y un multi azul. Ok. Este es. Mayela Galindo. Naranja para Matilde RB. Ajá. Matilde RB. Queda disponible este en color menta. Menta. Y charolitas. Estas son ceniceros o pueden ser charolitas para la joyería. Cuatro dólares. Son únicos. En color naranja. En color amarillo. Tengo dos piezas. Y uno en color lila. Cuatro dólares esos. Mío lila, mío naranja, mío amarillo. Cuatro. Y del servilletero también me queda en color oscuro. ¿Estos estaban allá también? Sí. Anillos de plata de sol y luna. No, de plata solo hay dos piezas de anillo. Mío, uno, cualquiera. Ok. Lila y naranja para Otilia Ríos. Ok. Lila y naranja para Otilia. Otilia Ríos. A cuatro. Otilia Ríos. Un amarillito para Esperanza Ministro. Esperanza Ministro. Y el último, Beretirado. ¿Qué le pasó? Esperanza Ministro. Y Beretirado. Y Beretirado. De estas también son servilleteros de tala. Perdón, estos son de barro copulineado. Vean, así vienen. Todo completamente pintado. Y estos están en 10 dólares. Mío azul, mío rosa, 10 dólares. Son servilleteros. Mío azul, mío rosa, 10 dólares. Están los anillos que tenemos. Servilletero azul para Gabriel López. Ok, Gabriel López. Esta es una ollita de barro copulineado. Y esta está en, ¿cuánto estás? 15. Esta es pieza única. Mía, la color verde lima. Verde lima. Mío rosa, fría guilar. Fría guilar. Fría guilar, sí, va este. Único vaso de kuromi. Único vaso de kuromi. Este es único, única pieza, 14. 15. Ok. La ollita es para el lupis maldonado. Pero creo que hay dos. A ver, revísale abajo. Sí, dos piezas. Lupis maldonado y te queda una. El vaso 14, pieza única. Mío vaso, 14. Es un vaso térmico. Tiene el popote y la tapita. Pieza única. Es de kuromi 14. Hola, Susana. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Me preguntaban hace ratito si había saleros. Y ya me aparecieron los saleros. Mucho tiempo sin saludarte, Susana Portillo. Miren, estas también estaban en la parte de abajo del 44. Son charolas de madera pintadas a mano y son pequeñitas. Estas las pides así. Y cuestan 22 dólares. 22. Y es mía en color turquesa la charola. O charola turquesa. Charola morada. 22. Aquí trabajando mi sucia. Aquí. Esta es mía charola oscura. Y esta es charola azul petróleo. Esta es una charolita azul petróleo. Ok. Los saleros. Y los saleros. Ophelia M. Almonte quiere dos. Ok, Ophelia. Te voy a poner una turquesa. Y una en color morado. ¿Te parece? Te las pongo así. A 22 cada una. Ophelia Almonte. González. Fabiola nos está saludando. Mía charolita color azul petróleo. Gabriel López. Gabriel. Te pongo esa, amigo. Y Kiko que está en el número uno. Qué precio. Ay, ese está bonito. Y Kiko. Ok. Me queda disponible la charola en color oscuro. O la charolita en color turquesa. Y de saleros, hoy tengo estos bochos coquetos. Sí. Los saleritos. Hola, Antonia. ¿Cómo estás? Miren, vienen así. En la parte de arriba sale la sal. Por abajo le pone su tapita. Y son saleros. Los bochitos. Hola, Johanna. Buenas tardes, amiga. Los bochitos están en siete. Seven dólares. These are little salt shakers in the shape of little cars. They're very cute. And they are, ¿sí te da? Seven dólares. Bochito azul para Yadira Quiterio. Rosa para Hernández. Sonia. Of course. Tengo rosa, magenta, morado, blanco, gris. Y ya. Ophelia Almonte, ¿te llevas uno fuchsia? Hola, Jess Flow. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jess Flow. Sí. Ah, fuchsia. Ok. A ver este. Ophelia Almonte. Miren, este es el clásico bochito de Taxco. Es el bochito blanco. Es el clásico de Taxco. Entonces, siete dólares y me queda blanco, morado, fuchsia y ya. Gris. Bueno, un gris. Este también es en color gris. Son saleros de barro en color gris. Siete dólares, chicas. Seven dollars for the salt shakers. Y recuerden, las charolas son de... Veintidós. Veintidós. Ceci, ¿cómo estás? Buenas tardes, amiga. ¿Cómo andas, mi Ceci? Te mando un abrazo. Este es un elefante de piedra natural. Este se va a ir en ocho dólares. Pieza única. Ocho dólares. Miren, estos los tengo aquí. Apenas ayer salí del hospital, pero llegué y descansé. Por eso no te contesté. No te preocupes, Fabi. Qué bueno que ya estés mejor. Esperanza, ministro. Esperanza, ministro. Se lleva el... Elefante. 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 Dice hola. Hola, ¿cómo estás, Olga? Felicidades, mi amiga Olga. Quiero felicitar a mi amiga Olga, que hoy oficialmente se convirtió en mamá. Muchísimas felicidades, Olga. Muchas felicidades, Olga. Ya sabes, un abrazo fuerte. Y vamos a festejar. Tenemos que festejar. Vio corazón girasol. Este más que la cárcel. Este. Ok, los corazones son de catorce. Catorce. Fourteen dollars, these are hearts that are made out of barro as well. They're decorations for your wall and they're all hand-painted. And they have these really pretty flower decorations. Pilar Solís, ¿cómo estás? Hermosa, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidas a todas. Ya están los tamales. Hoy es dos de febrero, oficialmente el día de la candelaria. Heart purple. ¿Cuál entiendes? Este, ¿no? Este. Ok. Remy Saray López, the purple heart. Ok, este lo pides como mío, tres flores. Mío, tres flores. El de aquí. Mío, tres flores, porque están juntas. Y este lo pides como corazón azul. Corazón azul y tres flores. Las tres florecitas juntas. Flowers or blue heart, and they're each $14. And you guys were asking about silver rings. Right now I only have these two. This one has a little crown on it, right there in the center. Mío anillo corona, mine crown ring. ¿Préciera? Sí, espuma. ¿Te acuerdas? Ok, y también tengo este. Este es de cristal. Mío anillo cristal. Ok, y ahorita les digo el precio. Ok, el corazón azul es para... Mayra Franco. Mayra Franco, te llevas el corazón azul, hermosa. Y el de tres flores es de Mayela Galindo. Mayela Galindo, te llevas el otro. Estos también. Este es corazón amarillo. El trabajo es bien bonito. Es barro capulineado. Primero hacen la base del corazón, luego la pintan y la decoran. Este es mío corazón amarillo. Hola, Vale y Lili. Facebook no me avisó que estaban en vivo. Hola, Lupita. Hola, Lupita. Corazón amarillo, Lupita. Este, corazón rojo. Mío el corazón rojo. Este de aquí es multicolor. Mío corazón multi. Multicolor. Y este, azul metálico. Azul metálico. Son los otros cuatro que tengo. ¿Quién te pidió, Chico? A Lupito. ¿Lisponse? ¿Quién quería el Kiko, chicas? ¿Cuál es el amarillo? Este. Lupita Grege. Puedes... ¿Quién me había pedido el Kiko, chicas? ¿Alguien lo había pedido? Yo lo había pedido. Mío corazón azul multicolor. Este es de Gabriel López. Gabriel, ya te lo puse, amigo. Este, Kiko, alguien me lo había pedido. Buenas tardes, Manuela. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. A ver. Bueno, el Kiko es de 15. Mío multiprecio. Blanca Cardoso. El multi es de 14. Mío, Kiko. Tenía razón. Lupis, Manuel. ¿Lupis? Sí. Lupis se lleva a Kiko. Este, el multicolor es para Blanca Cardoso. El corazón rojo, que es el último que me quedaba, es para Virginia García. Vicky García. Sí, Susana, ya le pusimos. Entonces, chicas, me queda otro Kiko. Este es un, es un alcancía, es para niños, está súper bonito. En su pelotita dice Kiko. Y aquí es donde pones el dinero. Entonces, si te gusta, mío Kiko, 15. ¿15, no? Sí, 15 dólares. Mío Kiko. Rosa, ya te ganaron a Kiko. Ahí anda, ahí anda, Kiko. ¿El vaso? Sí, Virginia, sí te tocó. ¿El vaso? ¿No dice? 21. Dice, decían los números de piezas, pero ya son únicas. Las macetas, solo tengo dos. Esta en color azul. Mía, la maceta de talavera azul. En 14. Y esta es maceta color menta, 14 también. Ah, ¿tienes algún chicas de Disney characters? Sí. ¿No ves que uno acabamos? Ajá, ¿y los precios? No los pusiste, Lupita. ¿No está aquí? No, dice pieza, Monica. Este lo quiere ver Ángeles Martínez. Este es un corazón tallado de madera. Es madera de roble. Tallado y pintado a mano, pero ahorita te averiguo el precio, amiga. Ah, ahí pongo. Sí. Sí, Rami, I found this one. I actually just found this one today in the morning. This is a Minnie shirt. It says Minnie Mouse. She's all festive with her little red, white, and green bow. Y miren su vestidito. Su vestido es un vestido tradicional. Es un blusón. Mío, blusón de Minnie. ¿Cuánto habíamos dicho? 15. 15 dólares. 15 dólares. Vamos a... Ok. ¿Qué precio tiene el vaso? El vaso, mi Diana, te lo voy a dejar en 15. Ya es único. 15 dólares. Esa es lila que bajó, vale en capulina. Estos. O los floreros. Ahí vamos, chicas. ¿El vaso? Bueno, era de 22. 15 dólares porque es único. Entonces, es una talla silis, pero este es tira. Este llega hasta un L. Ok. Ángeles Martínez, este es de 38, amiga. Ángeles Martínez, 38. El otro ya está disponible, 38. El vaso es para Diana Zarate. Diana Zarate. Ok, Remy, so just let me know if you like... Oh, bueno. Remy Saray López, let me know if you like it. If not, I'm going to give it to Liz Ponce. Cuesta 15 dólares, pida. 15 dólares el vestido de Minnie. Es un vestidito. Este está precioso. Es un vestido blusón con tenis, súper cómodo. Los leggings. Se ajusta muy bien. Sí. Único set de elefantes. Único set de elefantes. ¿Cuántos dice, mi amor? Dice una pieza. El set de los elefantes. Este es de 22. 22 dólares el set de los elefantes. Vienen tres piezas. Es decoración. En la parte de arriba se ve así como si fuera vela. Pero yo les recomiendo que solo los usen de decoración. Ya saben, con la trompita para adentro. Vivi Ariadna Castillo. 22. Estos son los que puso aquí Valentina Esperanza. Son como basecitas para las cucharas. Puede ser florero. O puede ser nada más de decoración. Estas son piezas de capulineado. Hay lila y color lima. Y estos están disponibles en 14. 14. Dice Ceci Silva. Lily, ponme las dos macetas de talavera. Ok, mi Ceci, ¿te las pongo las dos? Son únicas, no todavía. Entonces, mío lila o mío color lima, 14 dólares. ¿Se te sirve? Pieza única, la cazuela con tapa, 9. Cazuelita con tapa, 9 dólares. Pieza única. Chicas, recuerden que está disponible, mi conjunto está disponible. Es de, ¿cuánto? 32. 32. 32 dólares para mi set. Ok, está disponible. Hola, Carmelita. ¿Cómo estás, Carmen Aponte? Ya conseguí tu set de Reyes Magos. Compré dos tamaños. Carmen, te mando las especificaciones y me dices cuál quieres. Y el más grandecito, el más chico, ya te conseguí el set de los Reyes Magos. Carmen Aponte. La cazuelita es de ver tirado. Que es el 21, Carmen Aponte. Ah, no, perdón, perdón, perdón. No leí bien. Ponme las dos macetas, ver tirado. Mira, sí. Sí fue ella, ¿no? Ver, he tirado la que pidió este. Sí, sí, sí. Bueno, esto sí, sí. Sí, esto, ¿eh? Muy bien. Aurora Morelos dice, hola, ¿cómo es la dinámica? Hola, Aurora. Si te gusta algo, lo pides en los comentarios. Recuerden, no pedimos ningún depósito. Así que nada más puedes pedir en los comentarios y mandarnos un mensaje a nuestra página. De los ositos para el 14 de febrero solo me quedaron estas piezas, se van a ir en cuatro dólares. Cuatro dólares. Lo tengo así mío, el osito, ¿cómo están? ¿Todos son iguales? Este es más grande. Sí. Osito, este es con el moño fuchsia. Mío fuchsia, cuatro dólares. Rosa bajito, cuatro. Este es para Hernández Sonia. Hernández Sonia, por favor. ¿Qué talla es el vestido que trae, Vale? Este es un italla blanca. Es un italla y te va a quedar bien. Sí, blanquita, este te va a quedar súper bien porque amolda bien bonito el cuerpo. Y lo que me gusta mucho es el material porque estira, pero es muy suave y muy cómodo. Cuatrocitos. Ceci Silva quiere cuatro, te pongo estos en cuatro dólares. Y a Carmen Aponte. Carmen, lo que estaba en el 21, si es a lo que te referías, son unas macetitas. Estas los puedes usar como floreros o también nada más como decoración en tu casa. Son macetas o floreros y tienen un look como vintage, como rústico. Muy, muy bonito. Y es el set de tres. A ver, mi amor. Ok, aquí este es otro set. Ok, pero vienen tres. Vienen tres piezas, chicas. Tres piezas, es barro, trabajado, es vintage. Vienen tres piezas, por ejemplo, de este que es de lavandas, vienen tres. Tres de lavandas, este lo pides así como mío lavanda. Mime lavender. Tres piezas. Mío mariposa, tres piezas. Este es el mediano, falta el grande y el chiquito. Y también está disponible este de colibrí. Vean qué bonito este de pajarito. Las tres piezas, por treinta y cinco. Treinta y cinco dólares. Ok, treinta y cinco dólares. Y mi vestido es de blanca balderas. Ok, entonces, blanca balderas. Y es único blanca, entonces, este, tuviste suerte. Por favor, Hasnail. Ok, entonces, estas que tengo aquí, cinco dólares. Son las, eh... Son piezas únicas. Mandil de Frida, cinco. Estas son toallitas para la cocina, para las tortillas, también en cinco dólares. Hay... De nada, blanca. Alcancía de Stitch azul. Esta. Es para Hernández Sonia. Y Hernández también viene en rosa. Ah, sí, ya viste a la novia de Stitch. Ajá, entonces, este es para Hernández Sonia. También el mandil se lo lleva a ella. Tenemos aquí, estas son las toallitas para la cocina o para las tortillas. Tengo en color rojo, amarillo o color beige. Matilde, te voy a poner el color beige. Cinco. Matilde, ¿verdad? Hola, girasol flores, ¿cómo estás? Buenas tardes. A cinco, estas son en color rojo, amarillo. Tengo otra en color beige. Ay, beige. Y tengo estas multicolores. Miren, estas son dos por ocho. Estas. Diana Valencia rojos. ¿Cuántas quieres, Diana? Tengo una. Dos. Tres. Matilde, R. ¿Cuánto cuesta más? Cinco. Sí. El mandil ya se vendió, chicas. ¿Quién se llevó el mandil? Hernández Sonia. Hernández Sonia. Y eran, era único. Mío, dos por ocho. Susana Portillo. Ok, Susana Portillo se lleva estas, dos por ocho. También se las voy a dejar en dos por ocho. Entonces, ponle esta otra a Matilde R.B. Ok. ¿Quién más lleva? ¿Nada más ella? Sí. Esta es Susana Portillo. Lleva dos por ocho. Ok. Dos por ocho también para Sarai López. Ren y Sarai López. Dos rojas y una azul. Diana Valencia, dos por ocho. Y estas son para Marta Jiménez. Ya te las puse, Diana. Me quedan estas dos multicolores. Las dos piezas por ocho mías multicolor. Y ya no tengo rojas, Yolanda. Me queda una amarilla y me quedan multicolores. Dos por ocho. Te pongo de estas multicolor, Yolanda. Estas son las que me quedan. Sí, Marta Jiménez también las tiene, ¿verdad? Sí, yo las tengo. Sí. Y tengo dos gorritos a cuatro dólares cada uno. Este dice Viva México. Este es un gorrito. Viva México para este. O este es un gorrito de niña de Hello Kitty. Little bucket hats. Ok. Dos multis son para Joana Márquez. Joana Márquez. Y otras dos, las últimas, para Yolanda Hernández. Cuatro dólares. Esta es de Hello Kitty. Y esta de aquí es de Viva México. Este es de adulto. Mía tricolor. O Mía Hello Kitty. Susana Portillo se lleva la de niña. Susana Portillo. Y queda este. Ay, Matilde. Sal y vuelve a entrar. ¿Cómo que no te quiere Facebook? O puedes ir a YouTube. También desde ahí lo puedes ver. Recuerden que en YouTube puedes hacerle zoom y acercar la pantalla y se ve. El de México es de Ceci Silva. Cinco dólares también. ¿Puedo ver las alcancías del tres y del siete? Claro que sí. Ay, ¿sí las puedes bajar? Estos son dos tortilleros por cinco dólares. Los dos por cinco. Estaban en cinco cada uno. Dos por cinco. Se tienen que llevar los dos. De la Portillo. Las alcancías del tres y del siete. Eduviges Meléndez. Hola, buenas tardes. Todo muy hermoso. A tus órdenes. Si te gusta algo, me avisas. Marta Jiménez se lleva los tortilleros en cinco. Se los llevó Marta Jiménez, chicas. ¿Qué pasa? Los tortilleros. Ok, las alcancías, estas de... Este es Tigger. Cochinito, estas están en diez dólares. Tengo a Tigger. Son pintadas a mano. Tigger de Winnie the Pooh. Diez. No digas su nombre. ¿Quién es? Goku. Goku. ¿Goku? Diez dólares también. This is Mike Wazowski. Mike Wazowski. ¿Este qué es un paquete? Una vaca. Una vaca. La vaquita. Diez dólares también. La vaquita. Ah, este es Pikachu, ¿no? No. Sí. Sí. Este es Pikachu. También diez. La vaquita. Ladybug. Ah, sí. Es Marinette, ¿no? Ajá. Qué divertida. Ladybug. Sí. Están súper bonitas para el regalo de cumpleaños de alguna... De alguna... Sobrinito. Un bautizo. Un bautizo. Un bautizo. Un bautizo. Están muy bonitos. La vaquita. Liz Ponce, diez dólares. Ok. Elsa. Elsa. Esta es Elsa. This is Elsa. Y este es... Es Frida, ¿no? Frida. Frida. Mía, Frida. Mío, Elsa. My Ladybug. Y este es Ladybug. Hola, María Lotería. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos aquí. Voy a poner aquí para que la vean. Son todas... No, te faltan de niño. Estas dos de ya. Ok, voy. Y quedan dos de niño. Entonces, se las repito para ver si quieren una. Esta es Tigger. Esta es para Alexa Mora. Alexa Mora. ¿Dónde dejaste a Elsa, mamá? Aquí atrás. Elsa. Elsa es para María Lotería Cárdenas. Aquí para los niños tengo a Sonic. Este es Sonic. Y Spider-Man. Spider-Man y Sonic, 10 dólares, chicas. Buenas noches, Miranda. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Nelly López, no sé... Ah, ya. Tú veías aquellas de madera. Pero ahorita las muestro. Estas son de latón. Trabajadas en latón. Vienen tres piezas. Tienen dimensión. Cuando ya llegan a tu casa, le abres bien las alitas y las acomodas. Y están en 20 dólares. Mías, mariposas, moradas, 20. Son tres piezas. Sonic es para María Lotería Cárdenas. Y Spider-Man es para Otilia Ríos. ¿De Mickey no hay? No. ¿Abriste todas? Aquí está. Ok. Mitch Alcántar. ¿Cómo estás, Mitch? Buenas tardes. Ya te están haciendo la taza con el... Bueno, las tazas para los padrinos. Las pedí exactamente iguales a la foto que me mandaste, Mitch. Y porque incluso me preguntó si las querías para café o un poquito más grandes. Entonces le dije, un poquito más grandes, así como están en la foto. Entonces, mándame mensaje, Mitch, para lo de las tazas. Y estas son de Mitch, para atrás. Ya. Y estas son de madera en PDF. Y estas son tres piezas. Estas también en 20. Vienen así, con flores. Estas son preciosas. Son grandes. Son para decoración. Y también están en 20 dólares. Estas las pides como mías mariposas azules. 20 dólares. Muchas gracias, Mitch. Hola, chicas. Ya llegué de la escuela, pero estoy lista para dar ofertas y regalos. ¿Ah, sí? Ya listísima. Te hablan las chicas. Te saludan. ¿Qué le quieres decir a Otilia? Muchas gracias por la tarjeta de regalo. Gracias. Bueno, las mariposas son de... ¿Alguien me había preguntado verlas? Azules para Mitch Alcántarutir. No, antes de mías mariposas, mías mariposas. ¿Tienes más mariposas? Sí. Pero distinto con ellas. Ok. Estas se las vas a poner a... Frida Aguilar, ¿no? ¿Fue la primera? Sí, yo te puedo demostrar las mariposas. Pero no contestó. No. ¿Verdad? Dicen, buenas tardes, Julie. Hola, Julie. Hola. Con gusto, hermosa. Gracias, Otilia. Ahí estaba Otilia, ¿ya ves? Bueno, entonces, ¿estas se las lleva? Las que pidieron a Mitch Alcántar. Mitch Alcántar. Ella pidió a sus... Ok. Mitch Alcántar. Y anótale atrás las otras dos chicas. Y les muestras las que hayas. Les respetas el precio de 20. ¿Dije 20? Dije 20. Ok. Ok, chicas. Ale Zamora quiere ver otra vez los puerquitos que nos quedaron. Entonces, se los voy a mostrar, ¿ok? Primero tenemos a Frida. Mio Frida. ¿Cuánto va a ser más? 10 dólares. Mio Frida, 10 dólares. Bien grandota la Julie. Mio Pikachu, 10 dólares. Mio Goku, 10 dólares. Mio Tigger, 10 dólares. Y finalmente tengo a Mike Kozowski, 10 dólares. Ok. Este es de Lorena Gómez. De Frida. Pikachu también para Lorena. Son alcancías de cochinito. Puedo ver la alcancía de Coco. Coco con guitarra. Ah, es el otro. ¿Esta quién es? ¿Esta es Mamá Coco? Ah, son. Ah, sí, porque Hernán de Sonia ya tiene la... Mira, viene así. Está bien bonita también. Esta es la alcancía de Coco. Y está disponible en 15. Mio, la alcancía de Coco. Yo quiero la de 5, please. ¿Cuál de 5? O la del número 5, María Lotería. Sí. ¿Sí? Sí. Las mariposas en otros colores tienes. Sí tengo Blanca Cardoso. Ahorita solo sacaron esas, pero sí tengo más. Sí. Ok. Esta es para María Lotería Cárdenas. Es la novia de Stitch, creo. Bien bonita. Esta es para ti. ¿Quién? No. 18. 18 esa. Y esta es de Hernán de Sonia. Ya lo escribí. Me quedan estas dos mariposas. Son de madera, pero esta es la mariposa monarca. El trabajo es diferente de estas. También traje varias. Y ahorita me quedan estas dos disponibles. Se van así en el par las dos mariposas por 25. Son de madera y todas sus alas son pintadas a mano. Las dos por 25. Mías, mariposa, monarca, 25. O le puse otro té. ¿A quién? ¿De estas sabía más? Pues única también. Hola, María. ¿Cómo estás? Vale bien linda siempre, dice. Sí, aquí anda, aquí anda. Este qué bonito. Este es un ramito de... Ah. ¿Este lo de? My Melody. My Melody. Smells so good. Ok, ¿cuánto costaban estos, chicas? 12 se va a ir en 10. Mío, el ramito de My Melody, 10 dólares. Pieza única. 10 dólares este. Chicas, y de las alcancías también tenemos de Frida, Carlo y de la muñequita Lele. Entonces, se la duro, se la duro. Huele bien rico. Lorena Gómez, te la llevas. Gracias, María. Este, desafortunadamente, ya se vendió. Es de Blanca Valderas, pero ahorita me voy a cambiar porque el día de hoy tenemos varias prendas muy bonitas y muchas tienen descuento. ¿Ok? Mío, My Melody. Es de Lorena. Es de Lorena Gómez, ¿no? Sí. Bueno, chicas, las alcancías tengo de Frida y de Lele también. Miren qué bonitas están. Son pintadas a mano y estas te cuestan 10 dólares. 10 dólares, 10 dólares, mío Frida, mío muñequita Lele. Ok, y me voy a cambiar. Ponlas ahí arriba para aquí. Si las vamos a poner arriba, por si les gusta alguna en especial, la piden así, 10 dólares. Hola, vida, vida, buenas tardes, bienvenida. 10 dólares, esta es alcancía de Frida. Vean qué mona trae su rebozo en la parte de aquí. 10. Las voy a poner aquí. ¿Qué colores te quedan? 10 dólares. Esta es morada. Ahí están. Miren, esta es pieza única. Es una vela de taladera, pero cuando se termine, tú la puedes usar como joyero o jabonera, porque en la parte de aquí arriba tiene puntitos. Puede ser jabonera o puede ser para tus cosméticos, para los algodones, para lo que tú quieras, para los cotonetes. Y está en 25 dólares. Mía la vela, 25 dólares. Esta es grande, es azul. Esta es de corazón. Y Bomberlanga la quiere. Ten cuidado con esta. Y Bomberlanga. Gracias, Henry, muchísimas gracias. Y Bomberlanga se llevó la vela. Esta de aquí es corazón. Mía vela de corazón. Esta también está disponible. Lo mismo puede ser un alajero después. 23 dólares. Mía corazón, 23. Mayra Franco. Y tengo esta redonda. Esta redonda es de 25. También le pones a Ofelia aquella. Mía redonda, 25. Mía redonda, 25. Esta que tengo aquí es de corazón, pero es corazón multicolor. Todas son de talavera. ¿No son las niñas? A lo mejor ya salieron las hijas. Esta es mía multicolor. Corazón multicolor. Hola, Marta Grajales. ¿Cómo estás? Pues aquí, aquí trabajando, mi hermosa. ¿Cómo ves? ¿El precio de esta? La multi es para Ofelia. Miren, esta es cosmetiquera o lapicera. Ya no tengo más. Solo me quedan estas en 7 dólares. Viene así. En la parte de acá. Viene así para que pongas las brochas o los cosméticos. O aquí las puedes poner. O también puede ser para la escuela, los labiales. Todo puede ir aquí. 7 dólares. 7 dólares esta. Esta es de Kuromi. Una es para Lucía. 7 dólares. Le pones otra a María Zúñiga. María Zúñiga. Lorena Gómez. Le mando mensaje para que me mande los colores de las mariposas de 3 de 20. Ok. ¿Puedes anotar que Blanca Cardoso quiere ver las mariposas de colores? 3 de la estética. 7. María Zúñiga se lleva esta. ¿Ya le ven escrito a María? Aquí está. ¿Es esa? No. Entonces, Ángeles Martínez. Ángeles Martínez. Ajá. ¿En cuánto di el otro de My Melody, chicas? 12. 12. Este? En 10. En 10. Única pieza también, así como el del ramo de My Melody, está este de Hello Kitty, 10 dólares. Mío, el ramito de Hello Kitty, 10. No tiene suéteres de bebé, María Zúñiga. No tiene suéteres de bebé, María Zúñiga. De los artesanales, María, no. Solo tengo, ¿ya viste los sets de bebé? Puestame un set, mamá. Aquí. Ábrelo, mi cero. A ver. Este es el ramo de Hello Kitty 10, que tienes en el 33. A ver. Cruz de la abundancia grande. Este es cruz de la abundancia grande, 10 dólares. Cruz de la abundancia grande, 10 dólares. Esta es única. Y luego, estas dos coquetas son de barro. Estas son de barro. Y esta es mía cruz en color lila o mía cruz amarilla. Estas también son de 10 dólares. Miren, chicas. María Zúñiga, mira. Este es el set para bebé, bien, bien bonito. Es como para un bebé recién nacido o hasta... ¿Hasta queda, no? Hasta como los dos, tres meses. Ajá, como hasta los dos o tres meses. Este es de niña en color rosa. Viene con el pantalón, su suetercito y también con un gorrito y sus botitas. Súper, súper bonito. ¿Y el set te cuesta? Ay. Quince. Quince dólares. Fifteen dólares, quince dólares para el set. Quince dólares es el set artesanal. Ya nada más tienen ese color o en color turquesa. Quince dólares es el set artesanal para bebé. La cruz de la abundancia es para González Fabiola. Esta de girasol es para Susana Portillo en diez. Ok, el set de niña es para Lorena Gómez. De niña para Lorena Gómez. Ok, Lorena, te voy a poner este. Blanca Cardoso, la cruz de la abundancia ya se vendió. Se la llevó González Fabiola. Me queda esta chiquita, es mía, a cruz, color morada, diez también. Miren, así el set de niño lo tengo en color turquesa. O puede ser para niña, turquesa es en color neutro. Viene así, es para recién nacido, en quince. Hasta los dos veces. Ay, es que este trae los zapatos, todos traen, ¿no? Sí, traen sus botitas. Ajá, traen sus botitas y todo. Bien bonitas. Entonces me queda disponible el set de bebé en color turquesa. Una pieza y una pieza en color azul. Mío, set de niña, Césis Silva. Solo queda el de niño en color turquesa. Y vean este, sí son tejidos Oveida. Son tejidos, son de bebé. Este dice bebé, en la parte de aquí. Y en turquesa es para girasol flores. Ok, lleva el gorrito, dos zapatos, el pantalón, la chambrita y su megasona J. González todavía la dice, yo le puse blanco al niño Dios. Ah, sí. ¿Cuánto costó el de girasol? El de girasol flores, este es el que estaba ahí, es de 38 dólares. Me dice si te lo pongo amiga, es precioso, pero es pieza única. Es madera de cedro tallada y pintada a mano. 38. A ver, María Zúñiga, yo te quería mostrar este porque tu niña, pues, el set ya no le queda. Pero también para bebés tenemos las cobijitas. Estas están súper bonitas. Vienen con la almohadita. Mira, esta es una oveja. Y viene con la cobija súper calientita y aferpada. Ahorita que todavía está haciendo frío. Y es así. Muy, muy bonitas. Pueden ser para la cuna o para la carriola. Y tengo diferentes colores. Pero este es mío, color rosa, en... ¿Presión? Esa es mi color. Esa a ver si tiene. Ahí, chécale. ¿Tienes botellas adornadas? ¿Botellas adornadas como cuáles, Lorena? ¿Te refieres como a estas, las que habías visto en la foto, o las que son de palma? Estas están disponibles en 35, pero vienen tres piezas. Así lo pides como mío el set lavanda, tres piezas. Mío set pajaritos, también son tres. La caja es grande. ¿Y cuál otro tengo? Había otro, ¿no? El 18. Ajá, el del 18. ¿La muñequita? Botellas para mezcal. Ah, ok. Ya no hay botellas de... ¿Sí hay? Sí. Ok, María, te pongo la rosita. Lorena Gómez. Ok, regalito, regalito para el día de San Valentín. Ojalá y les llegue a tiempo. Es los sets de chocolates. Viene así y se los vuelve a vender en un dólar. Mío, unos chocolates, un dólar. Esto lo puedes poner a cualquier detallito que tengas. Ahí nada más le ponen los chocolatitos y una tarjetita y ya. Quedaste muy bien para tu regalito. Un dólar, los chocolates. Y vienen en forma de corazón. ¿La consentida, Franco, quiere uno? Ok. Listo. Gracias. Dame 10, Lili, Lupita, regalito. 10 para, Lupita. Sí. ¿Echas una bolsa? Dos. Dos. Cuatro. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. ¿Ok? Hernández Sonia quiere cuatro. Hernández Sonia quiere cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Para Sonia. Y después... ¡Ay, Ceci! Ya no creo tener... Nada más me quedan tres. Y se los voy a poner a Lorena Gómez. Solo tenía esos. Y como no los quiero dejar... ¡Al costo! ¿Cómo les mostramos estos? Ok. Bueno, a ver... ¿Está acá, mamá? Pero el precio... Era de 25, ¿no? 24. ¿25? Sí. Ponlo en 20 dólares. Ajá. Miren, estas también las encontré. Son calcetitas calientitas. Son de Mickey Mouse. Hace ratito me preguntaban si tenía alcancías de Mickey, pero no tenía. No tengo. Estas vienen así afelpaditas para que andes en la casa bien a gusto. Son altas para el frío. Y vienen así, antiderrapantes. 5 dólares. Mira las calcetas. 5 dólares. Estas. 5. La cobija 20, María. 20. Era de 25. Pero la cobijita trae... Unas calcetitas son para Ofelia Almonte. Otras son de Leticia Zambra. Leticia Zambra. Ángeles Tobalín. Sí, Leticia Zambra. ¿Alguien más? Y girasol flores. Estas creo que son las últimas. Sí. 5. 5. Girasol flores. Miren, las cobijitas vienen, por ejemplo, este que es de dinosaurio. Amalia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Viene así, la cabecita del dinosaurio. Y viene la cobija en 20. Son para niños, para bebés. Y son cobijas afelcuadas. O saben, chicas, este también, si no tiene bebés o tal vez tienen niños chiquitos, lo pueden poner en su cama como para decorar o en la cuna también. En la cunita. Ajá, entonces este es súper... O sea, vean qué hermoso el dinosaurio. Viene amplia, viene amplia y viene gruesa. ¿Abrela, mamá? Dice cool too. Miren, viene así. Es así. Y por la parte de atrás es afelpadita completamente. Es gruesa, pueden ser para la carriola, son de bebé. O para un niñito más grande también lo puede usar. Esa es de dinosaurio y es con color azul petróleo, 20 dólares. Mío dinosaurio azul. Mío dinosaurio, 20. Porina, Bella, ya no tengo calcetas hermosa. Y las mariposas son estas, Esperanza. Son mariposas pintadas a mano. Y son el set de las dos piezas por, creo que dije 23, 20 dólares por las dos. Te salen a 10 dólares cada pieza. Vienen así, son de madera y son pintadas a mano. 20. Ok. ¿Las cobijas que son animales? Ok, 20. Estábamos con el... Con la cobija. El dinosaurio. Vázquez Reyes, yo las quiero. ¿Quiere las mariposas, Vázquez? Mándame un mensaje, por favor. A ver si Esperanza, ministro, no las quiere. Miren, de... Bueno, el que tiene mi mamá es un hipopótamo en azul. Vázquez Reyes. Vázquez Reyes. Ok. Mío, hipopótamo azul, 20 dólares. Miren, este es completamente azul. Todo lo que puedo. Hipopótamo. Ajá. La parte de aquí arriba es bordada. Este es un perrito, mío perrito blanco. Este es el doggy, my white dog. Ok, Esperanza, ministro. Se las pusimos a Vázquez Reyes. Después de ahí sigue un gatito azul. Este es para niño. Esta es de gatito. Gatito azul. Este es de gatito azul, 20. Todas son mexicanas, chicas. Y están bien, bien suavecitas. Hecho en México. Y la rana. Y este de aquí es una ranita. This is a little frog. Mío, la ranita en color verde, 20 dólares. Mío, ranita. También tengo león y de arcoiris. Ok. ¿Cómo se dice? Chicas, encontré una caja de... No caja, pero en una... En una caja. En una sección encontré los gabanes que me habían pedido. Y solo tengo estas piezas. Este que tiene gorro es de 25 dólares. Mío, el gabán de gallos. 25 que tiene gorro. El suéter de Valentina es de 32. Y es un italla. Hay en color rosa palo y blanco. Este gabán es de ceci. 20. 20. 25. Sí. Patricia, de esos ya no tengo. Tengo este del calendario azteca sin gorro. Este es de 18. De 18 este. Mío, el gabán de calendario azteca 18. Este es gabán de calendario azteca rojo. Ok, blanquita. Ok, blanquita. Este está precioso. Bien bonito. Este también aquí. El primero que mostré es este. Ceci Silva. Este es de 18. Este es de 18. Y el último modelo del gabán que me queda es el mismo. No, Pati, era único. Y eso porque los encontré. Miren, me quedan dos del calendario azteca. Uno es, así lo pides, calendario azteca oscuro y calendario azteca rojo. Pati, ¿cuál es de qué? Patricia Romero. Calendario azteca rojo. Son los únicos. Sí. Ok, el oscuro es de... Patricia. Patricia. En 18, Frida Aguilar, pero solo me queda uno rojo. Mira, este me queda disponible. 18 dólares. Este es el único disponible. Blanca preguntaste a mi suéter, ¿verdad? Ya se lo puse. Ok. Sí, chicas, mi suéter está disponible. Es tejido bien bonito. Tienen los... Las mangas son de encorte princesa. Y tiene bordada... Flores bordadas. Es muy bonito y es perfecto para la primavera. Es mexicano. Está todo bordado y a ella le queda un poquito grande. Así que este da un XL sin problema. Muy, muy bonito, chicas. Viene en blanco y en rosa. ¿Viene nuestra celda? No, no. El 27, mamá, las virgencitas. O son vasos. Mayra Franco dice, aquí donde vivo los gabanes están a 50 dólares. Ya ven, chicas, aprovechen. Aprovechen los preciosazos que les doy. Miren este qué bonito. Esta es una cosmetiquera. Ah, no, es una bolsita. Es una bolsita súper artesanal. Esta es la etiqueta. Es una bolsita artesanal. Vean qué cosa tan bonita. Y es bordada, toda bordada a mano. Este es del estado de Chiapas. Y la bolsita está en 14 dólares. Mía la bolsita, 14 dólares. Es como una crossbody. Para el celular, para echar dos, tres cositas. Bien bonitas. Sí. Sí, Selena, así te tocó. Corina, vela, te pongo una bolsita. En 14. Sí, en Chicago. Sí, en Chicago. De 50 a 65. Sí. Sí, yo creo. Yo creo. Esta es de 6. 6 dólares es pieza única. Era de niña, 6 dólares. Mira la bolsa Marta Jiménez. Esta. Me queda una bolsita de 14. Estas son bordadas a mano, artesanales. Y esta es 6. Hola Soledad, buenas tardes. ¿Cómo estás Soledad? Y la bolsa que tengo yo, chicas, esta es diferente a la que tiene mi mamá, a la bolsita de Lupis. Lupis, ¿te llevas esta? Esta también es pequeña. Esta es tejida, es en blanco y oscuro. Y está forrada. Esta está chiquita como para poner tu celular, mira. Sí. Crossbody. Y esta, ¿cuánto? ¿Cuánto ahorita? 17. 17 dólares, chicas. Mía, bolsa blanco y oscuro, 17 dólares. Esta es un poquito más corta. Chivis, te llevas esta amiguita, ¿ok? Ok. Ángeles Martínez, te la pongo. Esa, qué bonita está, Ángeles. Te va a encantar. Es tejida a mano, es crochet. Bien bonita, Ángeles. Ángeles Martínez, 17. Pieza única. Es un osito, prende, tiene las rosas en la parte de aquí. Era de 22, 20 dólares. Mío, el osito chocolate, 20 dólares. Trae su coronita y viene en la caja. Lo puedes obsequiar así o lo puedes sacar. Pieza única, 20 dólares. Estos... Estos... Ay, esos no me acuerdo. El más grande estaba en 18. Sí. ¿Aquel? ¿Tienes bendiciones como para el carro? Sí, Soledad. ¿Me pasas las bendiciones? También tienes estas grandes. Ahí están, ¿ya las viste? Las de la tapa azul. En medio. Oh, ya las vi. Ok. Entonces. Ok. Estas chicas, estos son peluchitos. Mío, oso, café, González, Fabi. Fabi, te pongo este en 20. 12 dólares. 10. Ok. 10 dólares, chicas. Estos son ositos rosas. Súper bonitos. Viene con un cojín y corazones. Y dice, I love you. Bien bonitos, chicas. Estos cuestan 12 dólares. Mío, oso, rosa. Mine, pink teddy bear. Mira, aquí hay otro. Dice, I love you. Mío, oso, rosa. Mío, bolsita. Yo no tengo la bolsita. Era única. Única. Y los, de la, de los, estos ositos están en 10. 10. 10 dólares. Tienes las bendiciones, mamá. Henry, estas son las alcancías y están en 10 dólares también. Solo me queda tigre, que es este. 10 dólares. También tengo disponible este que es Mike. Este es el de, Mike, ¿cómo se llama? Mike Wazowski. Mike Wazowski. De Monsters Inc. Ajá. Y este es? Goku. Goku. No. Así. Sí, sí, es Goku. Las perras. Ese saquito es una blusa, la color guinda. Creo que es esa, mamá. Vea ya. Es color fuchsia, Eva. Este es fuchsia. Vienen dos piezas. Es el suéter con un top en la parte de abajo. Ajá. Eva Veloz. Y ese, 20. Única planchita, pieza única y esta. Es la única que me queda. Tienen borrachita. Ajá. Esta es una única pieza. Pieza única. Y estos son apaches a 5 dólares cada uno. Míos los apaches, 5 dólares. Estos son de decoración. Hola, Pili Velázquez. ¿Cómo estás? Pili, buenas tardes. A 5 los apaches. ¿Cuánto? 12. 12 dólares. Pieza única. Era de 15. 12. ¿Esta cruz la mostraste, Eva? No. 12 la consentida. Cuestan 12. Esta cruz, chicas, está disponible, Lorena Gómez. ¿Quieres uno? Te pongo los dos, Lore. Son de 5. Son de 5. Uno. Este, chicas, es una cruz bien bonita. Esta es pieza única. La plancha es de Celia Aguilar. Celia Aguilar, la planchita. Como les decía, esta es una cruz bien bonita. Está hecha de barro y es pintada a mano. Tiene florecitas rosas y te cuesta 15 dólares. Es pieza única. Mía cruz blanca, mine white cross, 15 dólares. Ah, y también está esta. Esta cruz pequeña en color rosa. Tiene una mariposa monarca. Es pintada a mano y te cuesta 12 dólares. Mine pink cross. ¿Ok? Tiene otra plancha. No, Amalia, ya sabes, únicas. 8 dólares el set de tapetitos. ¿Dónde quedó el otro apache? Ok, se lo lleva Celia Aguilar. 8 dólares, 6 piezas. Estos regularmente eran de 15, pero ya no hay. Es único mío, las manzanas. 8 dólares, son 6 tapetes. Ok, la cruz blanca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 dólares. La cruz blanca es de Mayela Galindo. Y los tapetitos, o las carpetitas, son para Lorena Gómez. Única pieza de Juan Diego, precio regular 24, 19 dólares. Mío, Juan Diego, 19 dólares. Es pieza única. Estos son amigos. Sí. Ok, estaban en 15 dólares. Te llevas los 2 vasos por 20, a 10 cada pieza. 2 por 20, los vasitos, son térmicos, traen su popote, té, conservan las cosas calientes a su temperatura y las cosas frías igual, frescas. Mío, Juan Diego, es de Rocío Rodríguez Pérez. Hola, Rosy. Los vasos, 2 por 20. 2 por 20. Mi vestido, este es, tengo dos piezas, está en 30 dólares y este estira. Estira, entonces es unitalla, te da hasta un XL sin problemas. Mira, este te combina. Lissette Mor, son los 2 por 20, 1.15. ¿Quieres los dos? El otro te lo llevarías por 5 dólares. Piénsalo, Lissette. Ok, que te avise. Y de las bolsas, me quedan dos bolsas. Esta es mía, la bolsa de palma natural. Es tejida, solo la tengo en este color. En color, 23 dólares. 23. Y en Fuchsia, la está disponible. Y en rojo, 23 dólares, cualquiera de las dos. Ok. Mía. Solo el muro. Ok, te lo pongo. Ya te lo puse, amiga. Ah, es que por los personajes. Luego quieren uno solo. Ok. Y me queda el otro. Este es pom pom print. Entonces, si quieres este vaso, me dices. Ok. La bolsa en color rojo, 23. O mía, la bolsa en color Fuchsia, también 23. La roja es de Ángeles Martínez. Ok. Me queda la Fuchsia. Ok. ¿Tienen de asa larga? No, hermosa. Ahorita no. ¿Bolsas? ¿No me trajeron bolsas? Es que como está así, necesitamos como siempre hacer espacio. Bueno, chicas, les voy a enseñar las bendiciones porque alguien quería ver bendiciones para los carros. ¿Présima? 15 cualquiera. 15 dólares. 15 dólares for these keychains. Son bendiciones para el carro. Son preciosas. Hay unas que son de 18. 15. 15 todas. Mío San Judas Rosa. Mío San Judas Rosa. 15 dólares. Aquí tengo a la Virgen en oscuro. Mío Virgencita Oscuro. 15 dólares. Mío Sagrado Corazón en gris. Sacred Heart en gray. Ok, esta es la Sagrada Familia, ¿no? Sí, la Sagrada Familia. La Sagrada Familia en blanco. 15 dólares. Tengo a la Virgencita en turquesa. 15 dólares. Y en coral. Tengo a la Virgen. Vean qué bonitos. Tienen alistón y cristal. San Judas y Virgen Lorena Gómez. Ok. Estos dos son de Lorena Gómez. Toma la mitad. Ok, chicas. Si alguien más quiere, me... Virgen en oscuro. Aquí está. Ok. La Virgen en oscuro es para Patricia Romero Sandoval. Ok. Aquí tengo más. Tengo a San Benito en dorado. Esta es la Virgen en color coral. La Virgen en rojo. Virgen en rojo. Este de aquí está precioso. Este es el Sagrado Corazón en color plata. Sagrado Corazón en color plata. Sagrada Familia. O también tiene a la Virgen de Guadalupe en blanco. 15 dólares. El ángelo. ¿No? La vida. Le estoy buscando. ¿Quiere una de San Judas? Sí. La Virgen. Aquí tengo también al Señor de la Misericordia en rojo. Aquí tenemos al Arcángel Gabriel en azul. Soledad López en rosa. Ok. Virgen en blanco para Frida Aguilar. Frida Aguilar. Soledad López Hernández quiere una rosa. ¿Ya no hay? Aquí hay una, pero es del Sagrado Corazón. Hasnay, por favor. Carmen Aponte, Mía Virgen Sagrada Familia en blanco. ¿Ya se me dio? Arcángel azul para Marta González. Te pongo esta, Marta, 15. Tengo muchos de la Virgen, chicas. Ya no tengo rosa, fiusa y San Judas. Aquí hay otra Sagrada Familia. En fiusa tenemos el Sagrado Corazón. Tiene su oración en la parte de atrás. Dice, detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Este es fiusa, Sagrado Corazón. Esta también es muy bonita. Es la Virgen en colores cobre. Virgen en color menta o también tiene aquí al Arcángel en color menta. Beatriz Moreno, dice el nombre. Es que hermosa, Beatriz Moreno. Ya no tengo la Virgen en blanco. Ese ya se me fue, hermosa. Coral y fiusa. Ahorita doy otra repasada. Estas son en 15 dólares, Coral y fiusa para Ofelia M. Almonte. Ofelia M. Almonte. Aquí tengo a la Sagrada Familia en vino. Burgundy, Sagrada Familia. Estas son bendiciones para el carro. Se desprenden de la parte de aquí arriba. Mira, para ponerla en el retrovisor. Lo tiene su ganchito. Y la desprendes, la pones en el espejo y luego la vuelves a colocar. Y de esa forma son para el carro. Bendiciones para el carro. Pero también las puedes poner en tu bolsa. Dar como un detalle, como recuerdos. Para tus llaves. Para lo que la quieras usar. Ok. Aquí tengo otro Sagrado Corazón. ¿Vírgenes con oración? No, pero tengo a Virgen en azul. ¿Quién quería? A mi Arcángel azul. Ya se lo puse. Corazón o Virgen con oración, no. Azul Rey es esta. Esta es para Frida Aguilar. 15 dólares. A ver, les voy a dar una repasada de las que tengo disponibles. Para que si les gusta alguna. Con oración tengo el Corazón Sagrado. Del corazón, ¿qué más plata tienen? No les he mostrado nada de planta. Ahorita la vamos a mostrar. En corazón. Corazón Sagrado la tengo así. Mía en color oro. Corazón Sagrado. Esta es Mía Gris. Corazón Sagrado. Mía Verde. Corazón Sagrado. Esos son del Corazón Sagrado. De la Virgen. Tengo a la Virgen en azul Rey. Tengo a la Virgen en gris. En menta. Virgen en menta. Esta está muy bonita. Es la Virgen en menta y tiene también el Arcángel. Esta es Virgen en color roja. Virgen roja. O Virgen Capuchino. Y el color que tengo yo es Virgen en metálico. Metallic. Ok. Beatriz Moreno, Virgen en menta. Es esta, mi amor. Virgen en menta. Soledad López, azul Rey. Soledad López, azul Rey. ¿Alguien más que quiera otra? Miren, de San Benito me salió esta en oscuro. Vean qué bonita está. Mía San Benito, oscuro. Virgen gris. Virgen gris. Capuchino para Soledad López Hernández. Capuchino. ¿Quieres decir algo? ¿Con piezas? Pues vete aquí a tomar. Azul, a ver. A ver esa silla de H-X. Oscuro. Ophelia M. Almonte se lleva esta. Y Soledad López Hernández, ¿qué dice? Soledad Mío Capuchino. Es esta. Ophelia Almonte quiso oscuro, ¿le dieron? Ajá. Ok. Frida Aguilar dice, de esas me pueden mandar hacer de San Juditas en blanco, unas ocho, para lo que dice mi bebé. Sí, sí se puede hacer, Frida. Recuerden, chicas, los pedidos personalizados, la mayoría de las veces sí se pueden hacer. Lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensaje privado para que podamos hablar sobre los detalles, como lo quieres. Y también recuerden que como son personalizados, sí se requiere de anticipo, ¿verdad? Así es, un anticipo para poder. Un anticipo y tiempo, chicas, porque tienen que hacer el objeto y luego también lo tenemos que traer. Ok. Aquí tengo el corazón sagrado en rojo. Este es el corazón sagrado en rojo. Estas, por ejemplo, de San Judas, tengo estas. Estas, esto también es bendición de San Judas con los arcángeles, la Virgen y San Benito en la parte de abajo. Esta es de 12 o así con San Judas. Yes. Yes. ¿La Virgen? ¿Verdad? Sí. ¿Mío Magnes? Ya vieron los Magnets. Ok. Ahí vamos con los Magnets, chicas. Y también tenemos este grandotes de las bendiciones, bendiciones grandes. Ok. Pero estas para después. Ok. Bueno, chicas, les voy a enseñar los imanes que tenemos el día de hoy. El día de hoy los imanes son de... Son trasteros. Son trasteros. Son muy curiosos. Miren, chicas, recuerdan los trasteros que vendimos de madera, pues ahora ya los trajimos en forma de imán. Estos son trasteros. Son pintados a mano y son imanes. Tengo en color amarillo, rojo, naranja, azul y fuchsia. Y me quedó un solo esqueleto. Ocho dólares el trasterito. Me dicen qué color quieren, hermosas. Un rosa se lo vamos a poner a Sarai López. Ok. Beatriz Moreno, rosa. Beatriz Moreno se lleva un rosa. ¿Viste ahí? Beatriz Moreno. Ocho. Ocho dólares. María Lotería Cárdenas, azul y amarillo. ¿Azul y amarillo para María Lotería? Luego, Ophelia Almonte, fuchsia. Ophelia M. Almonte. Precio es de ocho dólares, Liz Ponce. Estos están súper trabajados. Es un trastero. Miniatura, ya saben que entre más chiquito más difícil. Es de madera, pintado a mano. Tiene el soplador, el molcajete, la charola, el metate y otro trastecito acá. Y una cazuela arriba. O sea, miren ese soplador. Este lo hicieron a mano, chicas. No, no, no. ¿En qué nos quedamos? Marta González, ¿ya le pusiste? No, Marta González, rojo. Martita, te pongo rojo. Ok, naranja para Lucía S. Enrique. Lucía se lleva este naranja. Ok, Ángeles Martínez, mío ocho. ¿Qué le usan? El de ocho. ¿Qué color lo quieres, Ángeles? A Johanna Márquez, también no me dijo el color. Díganme el color, chicas, para que les pueda dar el que quieran. Ok, Yadira quiere dos de cualquier color. Le damos azul y amarillo para Yadira García. Dos rojo, perdón, este rojo para Celia Aguilar. Celia Aguilar, rojo. Johanna Márquez quiere azul. Johanna Márquez, azul. Ángeles Martínez quiere dos naranjas. Ok. Uno, dos. Dos naranjas, Ángeles. Ah, no, naranja y azul. Ok, naranja y azul. Ángeles Martínez. Yes, they're so cute, they're adorable. Ah, bendición de San Benito en oscuro, ma. Sí, las bendiciones. Hernández, Sonia, ¿dónde vas a poner eso? Y también le sacaste la de la Virgen a... ¿A cuánto vas a darte, esqueletito? Dos dólares. Dos dólares, Máinz, quédate en mi esqueleto. Dos dólares. Hola, Erick Muñoz, ¿cómo estás? Un abrazo, buenas tardes. Ok. Y a Sonia le pones la bendición de San Benito en oscura. Ok. Entonces, si alguien más quiere un imán, nos avisa. Chicas, recuerden que están disponibles mis anillos. Tengo este, es como de una cadenita con una corona. Mío cadena, Mind Chain. ¿Dijiste decir? No, no, todavía no te saben los anillos. No, no tengo el precio. Pero es de mío cadena y este es mío cristal. Vean, este es súper padre. Como de una mariposa. Mío cristal. Son de... Como de mariposa. Son de plata, chicas. Plata 925. ¿Quién le diste el esqueleto? No le he dado a nadie. Dios tanto, ando sin a veces. Yadira García. ¿Cómo lo dejaron? ¿Yo? Yo ni lo he dejado. Aquí está. Ahí está, se cayó. Yadira García. Me cambias el azul por amarillo, please. Ángeles Martínez. Ok. El, con el anillo es de 32. 32. ¿Los dos? Ángeles Martínez, sí. Ok. Gracias. Ahí esto ya lo tiene ella. El de la cadena es de 32. Ok. Este... No, dos dólares, chicas. Este de cadena es grueso, chicas. Este es de 32 dólares, 32 dólares. Y ahorita el de cristal nos van a dar el precio. Ok. Ay, mis aretes. El día de hoy yo también traigo plata. Traigo este collarcito. Este, chicas, es una llave. Vean qué bonita. Es una llave y tiene cristales en toda la parte de enfrente. Mío, collar de llave. 28 dólares. 28 dólares. 28 dólares. Este es de oro aquí. Y para mis aretes, estos son de chapa de oro. Son arracadas. 15. 15 dólares. Ok, chicas. De los imanes que me quedan disponibles de talavera, solo me quedaron estos. No entendí si Mario Rucia quería este. O leí. Sí, sí. ¿Sí lo quieren? Ok. Entonces, los imanes. Déjenme ver si tengo más, pero no. Creo que no, son todos. Eran de 4 dólares y solo me quedan estos. Se van a llevar 2 por 6. 2 por 6. Los imanes de talavera. 2 por 6. Solo tengo angelito azul o angelito colores. Son los únicos imanes que tengo. 2 por 6. 2 ángeles azules para Sobeida Sandoval. ¿Sobeida? Me queda un azul o los multicolor. 2 angelitos por 6 dólares o 3 dólares cada uno. Y los imanes de acá arriba son en 8. Solo tengo estos disponibles. Maestro, ¿lo mostraste? Creo que sí. Ok. Dos de colores para Sobeida. Y dos ángeles para Lucías Enríquez. Ok. Lucías se lleva estos y ya no hay. Lucías Enríquez. Ángel azul. ¿Ya no hay nada? Nada. Ok. También, chicas, esta no sé si ya lo mostramos o no, pero esta es una vela. Viene en esta ollita que está hecho de talavera. Bien, bien bonito. Y es grande. Tiene florecitas. Buena y muy rico. Tiene aroma de rosas. Ok. Y es de 27 dólares. $27 dólares for this little candle. $27. And it has, the scent is rose scent. Ok. So it's very fresh. $27. Ok, chicas. Y este es un trastero un poquito más grande que el del imán. Préstame el imán, mi cielo. Para que lo vean. Este nada más se cuelga. Trae en la parte, miren, este es el imán y este es un trasterito miniatura. Este es de decoración y lo cuelgas o lo pones en donde tú quieras. Estos están en 8 y estos los tengo en color turquesa, en color amarillo, en color rojo. Estos son 8 dólares. Pero me dicen el color que quieren, chicas. De estos me quedaron, me llegaron bien poquitos. Y tengo en color trastero, rosita, amarillo. Súper bonitos. Este amarillo es para Ángeles Martínez. 8, mamá. Amarillo para María Lotería Cárdenas. Rojo. Rojo es ese. Ok, rojo también quiere Ángeles Martínez. Entonces solo me queda en color turquesa, 8 dólares. Me queda en rosa. Este es rosita, 8. Naranja. Y azul. Azul. 8 dólares. María Laga Lindo, turquesa. Ese. María Laga Lindo. Y Adelina Rojo también quiere un turquesa. ¿Te pongo uno, Adelina? No. Ah, ya. Aquí está lo que está. No, primero escribe Ángeles Martínez. ¿Cuál es el de Ángeles? Es ese. El rojo. Y luego este turquesa es de Adelina Rojo. Mejor con pluma, mamá. No uses ese plumón. Lucía es Enrique Naranja. Naranja para Lucía. Y los colores que me quedan del grande de 8 dólares es naranja. Me queda uno en color rosa y me queda un azul. Son las tres piezas que me quedan disponibles, 8 dólares. Naranja, rojo y azul. Ok. Chicas, de mi suerte hay rosa, blanco y creo que oscuro. Estas son cruces de talavera en 3 dólares. La tengo en roja, la tengo en café y azul, 3 dólares. Mía cruz de talavera roja, café o azul. Estas son para colgar, 3 dólares. Ángeles Martínez tiene el trastero naranja. No, tiene rojo y amarillo. Ok, naranja. Cruz a café y azul. Café y azul para Otilia Ríos en 3 dólares. Cada una, Otilia Ríos. ¿Tienes más? Sí, cruz roja para Yadira García. Yadira García. Roja para Mayela Galindo. Mayela Galindo. También Mayela se lleva una roja. Café y azul. Tengo verde. Ponle esta verde aquí. Le voy a poner a Hernández Sonia. Y son todos, ¿no? Sí, ya no hay. Ok. Eso te. Ok, miren el suéter, qué bonito está. Este es el suéter que está usando Valentina. Es un suéter mexicano completamente bordado. Es el suéter bordado y está en 30 dólares. Lo tenemos en color rosa palo, como lo trae puesto. Lo tenemos también en blanco y en oscuro. Ok, so this is the one in black. Ok, así. Es de cuello de tortuga, entonces lo puedes hacer así para que te cubra un poquito más. O nada más doblarlo. Así. Bien suaves, chicas. Muy cómodo y me gusta que es bordado. Ok. 32 dólares. 32. Vamos a empezar a mostrarles. Ah, la plata. Esto me gusta. ¿Me enseñas la cobija? Sí, Rocío. Oscuro para Selina. Ay, Selina, te va a encantar este, vas a ver. Selina Ruiz. Se lleva un ojero. Sí, una viejita. Ok. La cobija amarilla. Rocío, esta es la de bebé o la de niños que estábamos mostrando y esta es en forma de un león. Vean qué bonita está su melena. Es mexicana. La cobija viene de México y dice Lion Baby. Vean, súper, súper bonitos. Ahorita este es amarillo en color neutro. Entonces, puede ser para niña o niño. Mía la cobija amarilla. 20. 20 dólares. 20 dólares. También hace un verde y dos. Estas son cucharas para decorar la cocina. Estas son las últimas que me quedan. Eran de 12 dólares, pero se van a ir en 8 porque son las últimas. Esta de aquí la pides así como Mía Frutas, 8. Esta es Mía Catrina, 8 dólares también. La de acá, bueno, Catrinas tengo dos. Y esta es Mía Frida, 8 dólares. Frida, Catrina y por último esta que es de frutas. Frutas. Ni nada, Rocío. La Catrina es para Lorena Gómez. Lorena Gómez. Lorena Gómez. Y Frida también. Esta. Lorena, 8. Catrina. Catrina para Nancy Ricardes. Te llevas esta. Y solo me queda la de las frutas, 8 dólares. 8, anótenle ahí atrás, 8. Miren, esta está bien bonita, está decorada. Es un bodegón, es una botella de vino con frutas, 8 dólares. Ok. Estos son moñitos artesanales, son de diferentes colores y estos están en 2 por 5, 2 por 5. Los colores son oscuro, el de aquí es fuchsia, coral, amarillo, rojo, menta, blanco y azul. Bueno, 2 piezas por 5 dólares de los moños. Estos son los colores disponibles. Si quieren alguno me lo piden ahí en los comentarios. ¿Ya enseñaron las aretes de Chafira? No, ahorita vamos a mostrar moño, menta y azul para chivis. ¿Quieren ver aretes? Sí, traelo. Hija, ¿alguien quería otra cruz? Aquí está una. Cruz azul y roja, Mirna Guerrero. Ok, esta ponle a Mirna Guerrero, es la única que queda. Los moños menta y azul son para siempre feliz. Rojo con la niña. Este es rojo con la niña y azul. Azul ya no tengo, pero este te lo pongo Karen Crispín. Azul y rojo ya no hay. Moño blanco, Mirna Guerrero. Ah, y este azul, chicas, que traigo en mi carita. Ah, sí, ese coquete. Mirna Guerrero. Mirna Guerrero. Te pongo el blanco. De los moños solo me queda oscuro, fuchsia, coral y amarillo. Dos cincuenta cada uno. Dos cincuenta cada uno. Oscuro, fuchsia, coral y amarillo. Son los que están disponibles. ¿Le pone otro de cualquier color? Un fuchsia. Karen Crispín. Mía, cuchara con vino y frutas, Carmen Aponte. Ok, Carmen Aponte, te pongo esta, amiga. Ocho. Ok, Carmenita. Quedan cuatro. Dos por cinco, oscuro, coral, en color fuchsia y amarillo. Dos por cinco, te traigo yo. Así es. Ok, chicas, ¿nos haces? Sí, estos hermosos tenis. Sí tengo más tallas, pero ahorita no los saqué. Nada más me salieron estos. Son como los que traigo puestos. Yo siempre traigo puestos los negros. Me encantan, son bien cómodos. Y estos están en veintidós dólares. Veintidós. Y estos bordados son en talla ocho. Mío los tenis talla ocho, veintidós. ¿Qué precio tiene la bolsa azul del piso? Esta, Ángeles, es la bolsa más grande que tenemos, es de tamaño más grande, es de plástico. Y esta te cuesta treinta y ocho dólares, thirty-eight dólares. Viene con el pompón incluido, es como un regalito de parte de nosotros, ¿ok? Entonces, si te gusta Ángeles, treinta y ocho dólares. Mía la bolsa azul. Y ya te puse los tenis también en veintidós. Esta es una pareja de Catrín y Catrina de Barro. La parejita se va a ir en diez. Mía la pareja Catrín y Catrina de Barro, diez dólares. Ten dólares. Ok, vamos a... Mía, amiga, ya casi me acabaron de poner... Ya sé, ¿verdad, Ángeles? Y estaban preciosas. Ahora, esta es más grande que la que tú habías llevado. Esa sí es más grande. Ángeles, esto vale. No, dice mis amigas. Mío, rojo, amarillo. Rojo y amarillo. Ángeles, ¿quieres la bolsa o querías decir mis amigas? Oh, mis amigas ya casi me acabaron con todas mis bolsas que he comprado. Celia, ¿ví la? Se las regala. Ajá. Bueno, ok. Bueno, nos dice si la quieres o no, Celia, ok. ¿Qué dijeron? Ok. Pásame la ropa. Ah, bueno, vamos a... Bueno, les voy a mostrar aquí entre collares y aretes, ok. Se los voy a ir mostrando los aretes. Estos son de chapa de oro, están muy bonitos. Los pides así como mío, hojitas, $13. Mío, hojitas, $13. Estos son de cristal con piedra natural. Míos, color sirena, $10. Color sirena, $10. Estos son arcoiris multicolor, $11. Arcoiris multicolor, $11. Están padres. Estos son largos de perlita, $11 también. Mío largos de perlita, $11. ¿Qué quieres esto? Esto de aquí nada más. Este de aquí son plateados. Estos son plata, color plata. Míos plateados, $11. Estos son de filigrana, míos filigrana. Míos filigrana, estos son de $18. Y estos son también de piedra natural. Son oscuros, en $10. Mariposa multicolor, $10 también. Y estos de aquí son rosa metálico, en $10. ¿Ok, hermosas? Me dicen si quieren ver algo más, los de filigrana. Son de Fabiola García. ¿Ya la tienes, mamá? Ya pasé, ¿cuál te dice? ¿Dónde está? Ahí. Ah, ok. Bueno, ya nada más les voy a mostrar la ropa que tenemos en especial el día de hoy. Ok, chicas. Vamos a mostrar la ropa y estas son, todas son piezas únicas y están disponibles con el diferente precio. Yo les voy diciendo y ustedes me dicen si les gusta o si la quieren. Esta es una talla mediana y es de la muñequita Lele. Está en $12. Ya se vendieron, Frida. A ver, préstame uno. Se los llevó Fabiola García. Y son así, mira. Son así, pero ya se vendieron, amiga. ¿Ok? Entonces les voy a mostrar la ropa. Esta es en $12, la playera de Lele. $12. Esta es una playera de aves. Pieza única en $9. La de aquí, esta es de México tricolor. Esta es de un gallo en $13. Mía gallo $13. Esa es tricolor. Y esta la pides como gallo café, también en $13. Esta es una talla XL. Es una de Lele, es playera. En $12. Ah, perdón. Esta es de $13 también. Mía Lele, $13. ¿Cuáles son los de filigrana? Ya, ya se los di. La de gallo tricolor. ¿Gallo tricolor es esta? Sí. Esta es para Lorena Gómez. Esta de aquí es una talla mediana o grande. Y está disponible también. Esta la pides así como Mía Flor Roja. $12. Mía Flor Roja, $12. Ok, chicas. Disculpe, ¿qué talla es la última de Lele que mostró? Esta es XL. Esta es XL. Esta es amplia, amiga. Patty, esta es amplia. Esta es XL. Ok, y esta está en $13. Ok, chips. Tu regalito. Mira, esta tiene sueño. Ay, no, chicas. Este es un único arbolito de piedra natural en color morado. Y el precio de este arbolito es de $18. Precio regular $25. Es único. Y este está en $18. ¿Ya, mi amor? Ok. Celia Aguilar, te pongo esta. Celia Aguilar. El arbolito es... Sobeida, si quieres el arbolito en $18, este. Me dices si lo quieres. Este. Sobeida. Y está disponible mi suetercito, chicas. El que traigo yo. Ahí está muy bonito también. Bien. $25, ¿no? $25. $25 lo tengo en color rojo, en cappuccino y en oscuro. Entonces, si lo quieren, está disponible. It's $25 for my little sueter. Ok, miren, el arbolito, creo que tengo más. Las voy a anotar y si los encontramos, les mando mensaje. Ok, chicas, porque todas querían el árbol. ¿Es de Sobeida? ¿Es de Sobeida? En $18. El arbolito lo quería María Lotería, Lupita Gregg, Beatriz Moreno y también Hilda Rocha. Yo paso. Sí. Mañana sale. Disculpen, ¿qué talla era la primera playera de Lele? La primera playera de Lele. Esta, esta es mediana, amiga. Esta es mediana, mediana large y esta es de $12. Mediana large. Mediana large. ¿Se nota? Esta, chicas, ya va a traer Yoli el regalo porque les vamos a hacer una rifa. Aquí está, mi amor, es este. ¿Oh, este? Sí. ¿Lista? Lista. ¿Lista? ¿Pero ya lo anotaste o no? Me la pone, por favor. Ok, Mitch, te la pongo. Si quieren ver algo de aquí atrás, me avisan. Si no, vamos a hacer la rifa del regalito. ¿Dónde está, mi amor? ¿Ya la tienes? Oh, 12 esta. Ahí va. ¿Vas a hacer el número? Sí. ¡No! No, sí, 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 hace el número. Toma. Ok. Ok, chicas, Yoli les va a hacer, ¿tienes más platos con alcohol? ¿Alcatraz? ¿Sí tienes? A ver, si quieren algo, pídemelo ahorita en los comentarios y se los consigo. Ya no tiene aretes de filigrana, ya no. No. Ah, sí. Este es el plato de alcatraz que me queda disponible y de este tengo siete piezas. Fabiola, este, mira. Este tengo siete piezas. Ok, anota, Johanna, ¿quiere una bolsa de asa larga? Mira, Fabiola, este es el que está disponible y está en 15 dólares. Es plato de alcatraz. De girasoles, no. ¿Qué te queda de talaveras? Pues ya es nada más esto, ¿no? Ya solo esto no tenemos ahorita. De girasoles, tengo las salseras. Miren, les voy a mostrar las salseras que le quedan disponibles. Ah, tiene salseros de girasoles, sí. Ok, mira, de girasol tengo esta, Teresa. Esta es una salsera de tres divisiones y esta está en 29. 29 dólares tengo esta. 29 dólares la salsera de tres divisiones. Mía, salsera de girasol. Y esta es de dos divisiones, azul. ¿Cuánto cuesta la de tres? Ahorita se los... ¿Por qué Lupita te saca? ¿Cómo? ¿Por qué te saca? Sí. Misha, Canter Gutiérrez, hermosa. No sé si esto es a lo que te referías, este, al lado del número 52. Estos son para las toallas. Las bolsas, ajá, para las bolsas. Oh, para las bolsas, para las bolsas de basura. Bien bonitas. Y es un chef. Si te gusta este, me dices Mio Uvas. O este es Mio Café. Mio Café o Mio Uvas. Y cuestan... ¿Presio, Lupita? Ocho. Ocho dólares. Ocho dólares. Ocho, son las únicas dos piezas que tenemos. Ocho dólares, ¿ok? ¿Café o Uvas? El salsero es de 35 y se lo lleva Lorena Gómez. Ok. Ok. Lorena fue... No, no fue Lorena, fue Mitch. Mitch me preguntó sobre estos primero. Entonces, a ella le voy a dar el de café. Y a Isla Rocha le voy a dar el de las uvas, ¿ok? Entonces, este es Mitch, Alcántar Gutiérrez. Y Cami. ¿Sí? Este le pones a Isla Rocha, Jojo. Ok. Salsera multi para Ofelia M. Almonte. Te pongo esta, Ofelia. Salsera multi. Pásale, por favor. De nada, Mitch. Salsera multi a Ofelia M. Almonte. En el 40, mi querida Henry Alcántar, este, perdón, Henry Castañeda, en el 40 estaba la gallina. Esta es la única pieza que me queda de talavera. Es la gallina más grande. ¿Y el precio? ¿49? 49. Es la gallina, la única que me queda disponible. 49. Ok, Ofelia, ya te lo puse. Ok. Nos queda una de las tres, ¿eh? De estos de aquí están en 29. Tiene dos divisiones. Mía azul, 29. O mía multicolor, 29. Son de dos divisiones estas. De nada, Emily. O sea, estos a nueve. Y déjame mostrarles las peinetas, ¿no? ¿Qué son los que están acá? Nueve dólares, chicas. Nine dollars. These are little decorations for your car, I think. Son sombreritos. Son sombreros charros, no, de mariachi. Y hay color rosa palo. Mío sombrero rosa. Mío sombrero azul. Sombrero morado. Y sombrero rojo, ¿ok? Nueve dólares cada sombrerito. Me dicen el color que quieran. El azul y el morado son piezas únicas. Chivis, ya te puse la salsera azul y los sombreritos están en nueve dólares. Son decoraciones para fiesta mexicana o son decoraciones para tus botellas también en nueve. Johanna Márquez dice, si no quiere la gallina, me la pone, por favor. Está preciosa. Te la pongo, Johanna. Johanna Márquez. En color naranja, por favor, amiga. Gracias, Lucía. Ok, Lucía. Esto lo voy a traer de Guerrero. Tu frutero en color naranja. Salsera, ¿como cuánto le envío por la gallina? Lupita. Depende de dónde. Como unos diecisiete. Porque se va en una caja sola. Ok. Esta la tengo disponible dos divisiones. Y la salsera está en veintinueve. Mía, salsera multicolor veintinueve. ¿Puedes sacar las peinetas, mamá, para mostrarlas? Única pieza, el hombre araña. Sí, bueno. ¿Cuánto costaba? Diez. Diez. Ocho dólares. Mío, hombre araña, único. Ocho dólares. Esta es una mochilita para niños. Ocho dólares. No, de nada, Lupita. ¿Sí está en ocho? A ver que lo revise. A ver, Lupita. Hola, Lupita. ¿Estaba en diez? Ocho. Mi hombre araña, ocho dólares, es pieza única. Recuerden que mañana nos vamos a conectar también un ratito, chicas. A las dos de la tarde. Mañana a dos de la tarde. Vamos a sacar todos los corazones. Ya están ahí. Ya los tienen. Y la ropa. Así es, chicas. Así que no se lo pierdan. Díganle a sus amigas, a sus familiares, para que ellos también puedan unirse a nuestra vez. A nuestra transmisión. Celia Aguilar se lleva este en ocho. Y yo me voy a poner más de ocho. ¿Crees traer más tazas chocolateras? Sí hay. Lo que pasa, ¿sacaron tazas? Pero, ¿de cuáles, Teresa? ¿De talavera? ¿O de cuáles quieres tú? Ok, chicas. Estos son los últimos corazones que tengo disponibles. Eran de quince dólares. Y los voy a poner en nueve. Nueve dólares. Y nada más. Estos son tejidos a mano. Con cristal. Hay naranja. Sí, de talavera. Ok. Letizambra se lleva este en nueve. Letizambra. Pásame el rojo, por favor. Es mío corazón beige. Corazón oscuro. Mística Soto. Hola, mística. ¿Cómo estás, Caro? Este es en color beige. Lo tengo también disponible en azul. Oscuro. Y en rojo. Oscuro es cara, mística Soto. Ya te lo puse. Pásame la ropa en especial. Es esta de acá. Las que son piezas únicas. Unos, unos. Yo quiero una taza personalizada de las grandes que mostraste en la venta en México. Ah, ya. Dime, dime cuál quieres y te la... Mándame un videíto o una, este... Mística Soto. Una foto de cómo quieres la taza. Oscuro para Ana Vega. Hola, Morena Murga. Feliz año también para ti. Hola, Morena. Buenas tardes. ¿Para qué? Ana Vega. Ana Vega. Nos queda azul y capuchino. Azul y capuchino disponibles. Y estos son a 7 dólares. Y tengo disponible, estos son de cristal. 7 dólares mío el arcoiris. Y este de aquí es la naranja. Para las que les encanta el color naranja. La fruta de la naranja, el arcoiris, 7 dólares. Estos son corazones azules. O este es un corazón en color beige. Ok. Ok, chicas. Ok, chicas. ¿Las peinetas? Sí. Ya las traje. Las peinetas, chicas, son... Así se ven de la parte de atrás. Son muy bonitas. Son hechas a mano. Son de listón. Y tengo diferentes colores. El color que traigo yo es color vino. Mío vino, ¿precio? ¿Cuánto vale está? 5. 5 dólares. Volteate, mi amor. Miren qué bonitas se ven colocadas las peinetas para el cabello. Están hechas a mano, completamente hechas a mano. Y están en 5 dólares. Aquí tengo mío rosa palo. 5 dólares. Azul. Tengo amarillo y morado. 5 dólares. Fabiola García, quieres el corazón azul, ¿verdad? Este es tricolor. Este es multi. Coral. Y azul marino. Ok, 5 dólares, chicas. 5 dólares. Vino es para Ángeles Martínez. Ya te lo puse, Fabiola. Corazón Marta Jiménez, el que traigo yo. Ok, Martita, te pongo la que trae Valentina. ¿Es esta? Bien bonita esa. Esta es mía, coral, chicas. 5 dólares. También tengo oscuro. Mío oscuro. Y mío magenta. Mío magenta. Ok, tricolor es para Adelina Rojo. Corazón Beige. ¿Todavía lo tienes, ma? Ese fue. Ay, ¿es el último que queda? Ajá. Es el único que queda. Ofelia Almonte. Ok, Ofelia, te pongo el corazón beige. Ofelia Almonte. Ok, las peinetas, chicas. Recuerden, 5 dólares. Tenemos coral, magenta, oscuro, amarillo, azul, multi y también tengo rosa palo y morado. Están disponibles, son perfectos para las niñas. 5 dólares. 5 dólares. Ok. ¿Ya tienes la ropa? Ya. Ok, chicas. Les voy a mostrar la ropa que son solamente una pieza, ok. Una única pieza. Esta es capita de mariposa para niña, es 15 dólares, pieza única. 15 dólares la capita de niña. 15 dólares la sudadera de la virgen. Esta es una talla large, talla L, 15 dólares. ¿Talla large? Este de aquí es una sudadera corta, también en 15 dólares, talla mediana. Sudadera corta, 15 dólares, mediana. Y esta es la versión larga, en color magenta y es talla L. 15. Estas eran de 25, pero ya es única, no hay más colores ni nada. No. Ah, chicas. Esta es una blusa bonita con perlitas en la parte de arriba y tiene encaje. También se va a ir en 13 dólares. Es mía la blusa oscura y la talla es mediana grande. Este va a estar en la parte. ¿Lo pusiste? No, pero me pregunto. ¿Qué talla es? El, ese no es grande, el XL. ¿XL? Ay, es que no me acuerdo cuánto costaba. Bueno, ya ponlo en 18. Este es el único mandil, único mandil en color, es como color vino. Perdón, este, en color lila y esta está en 15 dólares. Mío el mandil, 15. Mío, babero, Beatriz Moreno. Ok, Betty, te lo pongo. ¿Cuál capita? O esta. Esta capita es de Celia Guida. Celia, ¿te llevas la capita también en 15? Ajá. Tenemos, ¿esta la pusiste en oferta? ¿No? Ah, sí, ponla igual. Es única, no sé, no hay más. Tu chamarra, qué precio. Esta la, Iván, ¿sí? Esta está bien bonita. Esa era de 25, 18, mamá, es única. 18 dólares, 18 dólares. I only have one of them. Me la puse en la mañana, no me la quito. 18 está ya XL. XL. XL la chamara. Tiene cierre, tiene gorro y bolsillos también. Así es. Súper padre. 18. 18 dólares. Esta es la única blusa que tengo disponible. Es para una cena de noche, súper cómoda, 10 dólares. Mía, la blusa dorada, 10 dólares. Ok, era pieza única, chicas. 10 dólares esta, la blusa en color dorado, 10. Mía, la playera de la Pantera Rosa, es beisbolera. Y dice Pink Panther, ok. 15. Mía, Pantera Rosa, 15 dólares. Esta era una capa, esta es una capa de las más grandes. Es artesanal, morada. Esta estaba en 38 y se va a ir en 25. Mía, la capa morada, única, 25. 25 dólares. Y la Pantera Rosa es de Mística Soto. 15. 15. Pantera para la Mística Soto. Ese estaba bien bonito. Oh, ya no saqué. Bueno, este, chicas, este es un vestido bien bonito. La capa es de Nancy Ricardes. Nancy, tu capa está súper padre, bien bonita. Nancy Ricardes, 25. Este es un vestido, chicas, lo puedes usar así debajo del hombro o con mangas. Es en color vino. La tela es súper suave, súper, se amolda al cuerpo, trae su cinturón. Da hasta un large XL. A ver, déjame ver si es da XL. Y es básico para que lo puedas combinar con varias cosas. Era de 25, 19. 19 dólares, 19 dólares, mío vestido en vino o mío vestido en ladrillo. Color ladrillo. Mío vestido vino, mío vestido ladrillo. Sí, da bien a XL, chicas, porque se estira, trae su cinto. Entonces, lo puedes usar 19 dólares, pero nada más lo tengo en color ladrillo o en color vino, que es el que tiene la niña. 19 dólares. Este es un vestido de niña, único, es de Frida y la talla es una talla 4. Talla 4 el vestidito, el precio regular era de 29 y se va a ir en 19. Mío el vestido de Frida talla 4, 19. Ok, ¿ya estás lista, mi Yuli? Sí. Trae el... tu regalazo. Bueno, tengo cuidado, mi mamá. Ok, chicas, ya tengo regalos. Mira, mira, mira. ¿No vieron? ¿Qué se tiene en el número 36 y 37? A ver, a ver. No, no sé. 36 y 37. Ah, bueno, nomás le voy a mostrar a Ofelia. Mira, Ofelia, estos son de Talavera en miniatura, como te acuerdas que una vez me pediste. Estos son los sets, son sets de cafetera. Es la... ¿Qué es ahí? Es el vestido rojo que no escuché. Llega hasta XL girasol. El vestidito es hasta XL. Pero viene, es muy suave y se estira. Este es un set, ¿cuánto cuesta? 58. 58 y este lo pides así como mío, el set de Talavera de Alcatraz. Viene la cafetera, la azucarera y la cremera con seis tacitas. 58 para este. Este lo pides como mío Alcatraz. Ya son únicos, chicas. Este es otro diferente y este es mío multicolor. Viene así, mira. Mío multicolor. Dice... Sí, deme los dos sets con la cajita que los tiene. Esta es una charola y la charola es de 35, pero si quieres las charolas también, te los pongo. Entonces quiere los dos. Entonces te los pongo los dos, ¿verdad, Ofelia? Este y este. Y los quiere con las charolitas. Ok. Y ya nada más de los sets, me queda disponible este que es en azul tradicional. Mío, sí, las charolas. Ok. Y este en azul tradicional, este está disponible. 58. 58. Si alguien lo quiere, mío el set azul. ¿Lista, Yuli? Ajá. Si quieren ver algo más, me lo dicen. Ahí en los comentarios, chicas. Que ya casi nos vamos. Esta es nueve dólares. Dice, eres mi persona favorita. Es una maceta. Nueve dólares. Y esta de aquí también es una macetita de cactus. También en nueve. Mía, la macetita de cactus, nueve. O la de la persona favorita, nueve. ¿Qué más tienen oferta la ropa? Les encantan las ofertas. Ahorita les voy a mostrar. ¿Qué hay en el 33? Ah, en el 33. Bueno, aquí están los jarritos. La maceta de mi persona favorita es para Reyes Glam. De nueve. El set azul con la charola, también lo quiere Ofelia. Ok, Ofelia, te lo pongo. Estos son tequileros de barro, barro oscuro. Estos son de un dólar. Estos son tequileros de un dólar. Hola, Yadira. ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo. Estos son míos los tequileros, un dólar para estos. Así, en barro oscuro. Y también los tengo en barro tradicional. Estos son a 1.50, 2 por 3 dólares. Estos no los había mostrado. Estos están bien coquetos, son más grandes. El trabajo es diferente. Mío, jarritos, cafés. A 2 por 3 dólares. 1.50 cada uno. Ok. En tequileros tradicionales. A ver, ahí anótense, por favor. Ok. Yo creo que quiere de estos. Frida Aguilar, dos jarritos. Uno. Lucía Enríquez, quiere uno. Pati Noriega, quiere dos por tres. La consentida Franco, dos por tres. Es que estos les gustan más y sí están más bonitos. Estos tradicionales. Sí. Son cafés. Estos son 2 por 3 dólares. Jarritos, 2 por 3. Carmen Díaz Salazar. González Fabiola, quiere los de barro oscuro. ¿Qué tiene de especiales hoy? Los jarritos. Y ya mostré la ropa. Ahorita le doy una repasada si quiere. Fabiola García, los jarritos cafés. También quiere dos. Ángeles Martínez, estos, los cafés. Celia Aguilar, quiere cuatro de un dólar. Dos jarritos de tres para chivis. Gés Felipe, quiere dos jarritos de estos. Sí, que son estos. Lucía S. Enriquez, quiere tres tequileros tradicional. Lorena Gómez, cinco. Morena Murga, cuatro de estos. Patricia Romero Sandoval, dos. Patty Noriega Rodríguez, quiere cuatro. Y Otilia, cinco de estos. Ángeles Martínez, quiere cuatro de estos. Y Amparo Cervantes, seis. Estas, chicas, son dos por tres dólares. Este está muy bonito, es el tradicional. Y este está un dólar, pero este es de barro negro. ¿Ok? Entonces, de estas, si quiere, Ángeles Martínez dice que quiere seis en total. Y Amparo Cervantes quiere seis. ¿Ok? Ya están, chicas. Sí, la vamos a hacer. Frida Aguilar dice que quiere seis en total. Miren, chicas, esta blusa que tiene el maniquí, también está en especial. Es un blusón. Se los voy a mostrar. Caminos de mesa. Ah, traía manteles, ¿no? Es la caja. Póngame uno más para que sean seis, Lorena Gómez. Edith Galindo, seis de dólar y seis del café. Las van a apuntar y van a buscar. Yo me acuerdo que vi otra caja del oscuro. Compré cien. Ya, ya me los acabé. Ya. Ok, las apunto. Y si las encuentra aquí la jefa, se los va a poner. Ok. Ok. ¿Qué más, chicas? ¿Qué más quieren ver? Ajá, pon los collares. Miren, los de plata son de 28 y 30, pero los de atrás, todos los de atrás los voy a poner en súper especial de 15 dólares. Blusas térmicas. Como suéteres. Solo los que te mandé la foto y sí, porque ahorita no he sacado más. Miren, este es el blusón. Miren, es así. Este es talla chica. Lo tengo en talla chica y talla mediana. Este era de 25 dólares, pero se va a ir en 18. 18 dólares. Hay que ver los de especiales. Ya, ponles el collar en 15 dólares. El que no es de plata. El de atrás. Ah, sí. Esas no las ha visto ahí, sí. Bueno, 19 dólares el blusón. Viene con la parte de aquí con perlas y cristales. En la parte de aquí trae una muñequita bordada. Esta es bordada. 19 dólares. Te la puedes poner con un top en la parte de abajo. Este es talla chico. Tengo talla chico y talla mediano y large. 19 para este. Ok. Muestran esas. Y sí, parra. Mira, tengo estas. Estas son blusas vanga largas, pero son más como suéteres. Tienen materiales de suéter muy bonito. Estira. Y amolda muy bonito al cuerpo. Este viene en color azul petróleo. También lo tengo en color capuchino o beige. Y en blanco. Blanco. Son los tres colores disponibles. Esta es blusita para la parte de abajo y el precio. No sé, no lo tengo. ¿Cuánto costaban? Suéter. 18. No sé. ¿Tembló? No creo. No, no sentí. Yo no lo sentí. Ah, fue aquí la señorita que mueve la mesa. Oh. Miren, 19 dólares el blusón. Es talla chica, mediano y grande. 19. Es como el que tiene el maniquí. Ok, ¿qué les iba a mostrar? Ah, los collares. Sí, ya. Lupita, ¿lo tienes? Sí, sí. Ahorita lo vamos a ver, chicas. Voy a poner el cargador. ¿Cuál, mi amor? El oscuro con los... Miren, ya sé. Este es de cascada, pieza única en color. Es un verde bajito. Verde bajito de cascada, 15. Ponlos aquí, mi amor. Este es mío mariposa en color coral, también 15 dólares. Realmente no me acuerdo. ¿21? 18. Este es muy bonito. Este es un corbatero oscuro, con sus aretes y tiene ágatas y cristal. Este también en 15 dólares. Ofelia se lleva el color coral. Ya ve. 15. ¿Qué precios y tallas tienen los suéteres? 19 y son hasta la talla large. Los colores son azul, blanco y el que tiene la niña puesto es color café. Lido, flores, es que esa nada más es así en rosa, 19 dólares, y hay en chica, mediana y grande. Es un color rosita. Este es de palma, es un verde esmeralda. Verde esmeralda de palma también. Este es de 17. ¿Qué precios y tallas tiene la lusa del busto no tienes de otro color? Pregunta Lido Flores. Mira, este de aquí está disponible y este es de tres niveles. Tiene, es de perla. Mío collar perla es perla con mariposas. Tiene cuatro niveles y este también está en especial en 15 dólares. Este mío, collar de perlas, 15 dólares. La que está por el... ¡Oh, esta! No, esta es única. ¿Mander? En lima. Esta solo lo tengo así o en color lima, Lido. Y no te gustó el que tenía puesto Valentina. El que tenía puesto Valentina, ese sí era en color rojo. ¿O este? Este es de 22. Es el suéter y tiene su busto en la parte de abajo, su top. 22. Me da la azul y dos medianos café. Ok. Te voy a poner esta azul y la café que tienes. Ok. Y la café que tiene Valentina en 19 cada uno. Estos son bien calentitos, Sisi. Vas a ver que te van a gustar. Ok. Y también está disponible mi cardigan, chicas. El que traigo es este oscuro. Y vean, las mangas tienen rosita y piucha. Bien padres. Está súper bonito. Estira. Vean. Hasta así te envuelves. Ok. Lido Flores quiere lima. Ok. Camil, por favor. Lido blanco a Mario Rutia. Este. Mari, te pongo este. Mario Rutia, te pongo este. 19, Mari. ¿El precio de este? Este es de 38. Es como el que vendimos la semana pasada en diferentes colores. Pero ahorita acaba de salir en oscuro. Este sí te da bien hasta un XL o 2X. Es muy amplio. Muy amplio. Porque es abierto. ¿Cómo es tu collar, Vale? Frida. Mi collar lo agarré porque mira, combina súper bien con las mangas. Las mangas. Pero es trenzado por la parte de aquí y luego tiene flores de palma, un aro, tiene cristal y sus aretes. No me los puse pero también son de palma. Y están en 16. El que tiene Valentina, 16. 16 dólares el collar que tengo, chicas. Mío, collar fuchsia, 16. Y este es el color lima, lido. Este es el que te voy a poner en 22 con su top. 22, liga. 16 dólares, 16 dólares for my pink necklace. Miren, este es un collar de babero, es tejido toda la parte de aquí, trae la sandía, tiene cristales y perlas. Este también está en súper especial en 15. Este es mío el collar de babero en 15. Y este es azul, azul 15 dólares. Y este de aquí es en color oscuro, también en 15. Ok. Y también lo tenemos así en color capuchino con una corona. ¿Vean? Este es capuchino, tiene una corona, mariposas y flores. ¿15? 15 también. Son de los que son en especial. 15 dólares. Gracias, acaba de llegar mi paquete. Gracias, gracias. Gracias a ti Liz, espero que te guste todo lo que te llegó. Y bueno, esperamos que sea de tu agrado. Dos piezas, estas son cobijas de bebé. Es Toy Story en 12 dólares. Mía Toy Story, 12 dólares. Y esta es la única de Cars que tengo disponible también en 12 dólares. Mía Cars, 12 dólares. Son estas dos, únicas. Ya son todos los collares. Ahí están los aretes de Shakira que querían ver. Ok, chicas, si quieren ver algo más, pídanmelo ahorita que ya nos vamos. Cars. Cars para Nancy Ricardes. Nancy Ricardes, Cars. Ok. Ups, ups, ups. ¿Qué se quedó? Una roca. Ok. Los aretes que tengo puestos, 7 dólares. 7 dólares estos que yo tengo puestos. Sí. Sí va a qué. Ok. Estos son los aretes que tengo disponibles el día de hoy. Tengo estos de cristales con flor de seda. Este es mío verde, mío capuchino y mío rosa palo. ¿Y cuánto cuesta? Esos de arriba, 6. 6 dólares. Luego tengo arracadas de puca, mío coral, mío neón. Estos aretes son de cristal en color naranja, verde, 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 y en azul. Fíjate que ahorita no, todavía no tengo Ivonne, apenas estoy acomodando todos los pedidos de la joyería que me va a llegar el siguiente mes, pero ahí te tengo presente amiga, no te preocupes. Ya no tiene más capas, sí tengo, pero ahorita que termine vale de mostrar. Capuchino y coral, mi amor. ¿Qué precio las arracadas? Las arracaditas en 10, chicas. Estas están de un trabajo bien fino, de Shakira con chapa de oro, bien bonitas. Este está en 15 dólares, mío el collar morado, 15 dólares. Mío el collarcito morado, 15 dólares. Hola Lupita Murray, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es cobija lo de abajo de lo amarillo. Sí, estos son... También es otra cobija. Mío morado. Ok, Henry, te pongo este moradito, en 15. Henry, risca todo. Esta es una cobijita color coral. ¿Dónde está su almohadita, mi amor? ¿En cuánto quedaron estas? Lupita. Estaban en 24, pero... 20. 20. Aquí está. Es que es la cobijita, chicas, y viene con su almohada. Esta es una nubecita. Es la almohadita con la cobija en 20 dólares. En la parte de aquí está bordada. Esta es del arco iris, es una nubecita. El precio del suéter de Valentina, Patty, es como el amarillo que te compraste, pero ahora es en oscuro. Y está en el mismo precio, 32, 32. ¿Era 32 o 38? ¿Cuál, cuál? En la oscura. ¿38? No. ¿38? Bueno, pues chis que me entendía. Sí, Pati, cuesta a 30. Estos, mi amor, solo son estos a 3 dólares. Pero es en color oscuro. ¿Ten, mi amor? A 3. Es la misma. No tiene. 3 dólares, chicas. 3 dólares. Son ositos. Pueden ser para el Día de San Valentín o simplemente para un regalito. Vienen en color blanco, chocolate y color miel. ¿Ok? 3 dólares, 3 dólares. Just let me know which color you want. For the little mini teddy bears. ¿Ok? 3 dólares. Brown and 10. Ok, los colores que me quedan. ¿Este qué color diste, mi amor? Blanco y miel. Está en color miel y en blanco. Miel para Josefina Coateco. Solo quedan blanquito y chocolate. 3 dólares. Oso Café, María Lotería Cárdenas. Ok. Me quedan dos blanquitos. Ofelia, ¿quieres uno? Te lo pongo así, blanco. Buenas tardes, Josefina. ¿Cómo estás? Bendiciones para ti también. Solo me quedan dos blancos. ¿Qué talla es la blusa blanca? Mari, la blusa blanca es hasta una talla L. Entonces pienso que te va a quedar bien. Si eres mediana, Mari, te va a quedar bien. ¿Ok? Ok. Un blanquito para Ofelia. Y me queda un último huerfanito. Ofelia, 3 dólares. Y me queda uno blanco, 3 dólares. Mío, el osito blanco. Este también es moño, hablando de la tendencia coquete. Este también es moño para niñas, pero este está súper bonito porque este es de la lotería. Este es un moño de la lotería y también está en 2.50. Miren qué bonito está para las niñas. 2.50, mío moño de la lotería. Este, por ejemplo, dice la borracha, la rosa, el diablito. Vienen todos diferentes. O sea, vienen varios personajes en el mismo. La dama, la estrella, la chalupa, la sirena, 2.50, el moño de la lotería. Borracha. La consentida, aquí es la de la borracha. Aquí está. La consentida, 2.50. Este, Lupita, este sombrero es de Celia Aguilar. Ok, azul. Chivis, Daner, toma. Me queda en la consentida. Azul para chivis. Chivis, Daner. Ángeles Martínez quiere dos. Ángeles, aquí tengo dos. Dos. Dos para Ángeles Martínez. Mío, de la lotería de la chalupa. Oh, de la chalupa, este. Josefina Coateco. Este, para Josefina Coateco. Adelina Rojo dice 37. ¿Quieres verlos de ahí? Ajá. Ok, si alguien más quiere un moño, me quedan disponibles en $2.50. También tengo este, chicas. Este es un set, es del peluche Baby Yoda y viene con su comijita. Ay, nunca vi eso, nunca vi. Y la cobija tiene a Baby Yoda y a los Cardinals. Si te gusta béisbol, me dices, mío Baby Yoda set. Este está en $15. ¿Sí, $15? ¿Sí, costaba? $15. Sí. Sí, puedo ver el collar del número 36. Sí, Almita. Y esta es toalla de stitch, toalla única en la toalla de stitch. Es de... $18. $18, $17. $17. Es grande mía la toalla de stitch. A ver. ¿Este? De ese creo que tiene más. Este es el rojo de ahí. Ajá. ¿Y tienes el otro? De los astros. Ajá. Tera Hernández, ya te lo pusieron, ya te lo pusieron, está muy bonito. Y también tenemos el de los astros. Ajá. Ok. quince y la de stitch 17. Tres moños para Liz Ponce. Uno, dos, tres moños para Liz Ponce. Estoy buscando. Tres. Liz Ponce. ¿Cuál era, mi amor, ya lo bajaste? ¿Cuál era, mi amor, ya lo bajaste? Este es un collar de babero. Este está en especial. Tiene cristal, perla y tiene piedritas. Y este está en $15. El precio regular era de $22. O $20. $15. Mío, el collar cappuccino, $15. Y para las que les van al equipo de Rams, tengo una toalla de los Rams. ¿Ok? ¿Son los de los astros, no? Ok, sí. All the Rams. Ok. No te preocupes. Hola, Esperanza, ministro. Hace rato querías ver, ¿se vendió el color lila, la basecita lila? No. Alma Ramos, te pongo el collar. Quince. Es que quería ver Baby Yoda para Zoveida Sandoval. Ok. Ok. Te voy a dar de los Cardinals, ¿ok? Zoveida Sandoval. Estos son para los niños. Son baberitos de plástico para los niños. Para cuando pintan, que si la niña quiere estar en la cocina. Son muy plásticos porque nada más los limpias y quedan perfectos. El precio de estos es $7. Y son baberitos para los niños. $7 lo tengo en rojo. Lo tengo en azul. Y lo tengo en color lima. Sí, Zoveida. Es el peluchito con la cobija. Dime qué color quieres, Morena Murga. Lo tengo en rojito. $7. En azul y en color lima. Azul. Verde para Karen Crispin. Lido Flores, solo me queda rojo. Lido, si quieres. Josefina. Bueno, me quedaba porque es de Josefina Cuateco. Ok, chicas. Celia Aguilar me pidió moños. Porque me puse este moño. Vean qué bonito está. Es de Cupido. Este está super cute. Vean, este es Cupido. With cute little hearts. Estos son para el día de San Valentín. Porque están llenos de corazones. Estos son de la colección de San Valentín. Estos están en $3. Es un moño gigante. Y este es mío, Rosa Palo. Es moño boutique, $3. $3. ¿Quién quiere Cupido? Karen Crispin y Chivis Nanesh. Chivis todo le compras a la nieta. Ha de estar bien consentida esa muñeca. Ok. Vamos a darle ese a... ¿Quién tienes, Judy? Yo, Chivis. Karen Crispin. Ok. Karen. Y a Karen también le vamos a dar este rosita. Precio, $3 cada uno. Estos son grandotes. Chicas, $3 es buen precio por un moño. Chicas, luego andan... Este... Luego cuestan como hasta $10 por solo uno. Pero estos son de $3. Me queda uno de Cupido, que es el que traigo puesto. Tengo el multicolor, arco iris y corazones. El color Rosa Palo. Liz, pon si quieres dos. Ok, listo, voy a poner... Alguien me había... Oh, Reyes Glam, me preguntaste por capas, amiga. Aquí tengo una. Ok, listo, voy a poner estos dos. Plato de tolavera rojo no quedó para... Pero rojo. Cupid. Ok. Mi último cupido es para la consentida franco. Sí, porque ella me lo pidió primero, Chix. La consentida franco. De este, pero en rojo. Es ok. Está muy bien. Ok, chicas, ¿alguien más? Liz, ya te puse tus dos moños. Ángeles, mira, tengo este. Rosita. De arco iris. O multicolor. Ok. Me dice si te gusta alguno. Son manteles, este, Teresa Hernández. Es mantel de saltillo. Ahorita lo muestro. Y Reyes Glam, no sé si estabas todavía por ahí. Me querías ver las capas. Tengo estas. Ahorita las voy a dar en especial. $15 dólares este. ¿Pero rojo? No. Rojos ya no tengo. Este es precioso, pero es amarillo. Es de $15 dólares. Si quieres, Esperanza Ministro, tengo este. O si alguien más quiere, este es el plato que tengo disponible de Talavera. $15 dólares. Es en color amarillito. Es precioso este. Creo que quien lo quiere. Ok. Henry Ruiz Castañeda, le pones uno. Y Ofelia Almonte quiere uno. Y si parra de los mandilitos, solo tenía uno por color. Por eso los di en precio especial. Esta capa es bien bonita. Es de las más grandes y elegantes. ¿A cuánto están los corazones de colores? Esto, Fabiola, $25 el grande y $20 los chiquitos. Ya nada más quedan estos colores. $25 y $20. Esta capa es súper bonita. La capa era de $45 y se las voy a poner en $35. Esta es la oscura y es la más combinable. Miren qué linda se ve. $35. $35 la capa. No lo olvides porque luego. No, ya lo actualicé. Ok. ¿Morena Murga quiere una capa? ¿Dónde? Esta es para Morena Murga. Reyes Glad, te pongo una hermosa. ¿Dónde vas a venir, amiga? Me quedé como la novia de pueblo. Dije, ahora sí voy a conocer a mi amiga Reyes Glad. Y no veniste. $35. Reyes Glad. ¿Qué les iba a mostrar? Ah, estos. Tengo estos en $5. Son dos rosarios. Uno es de San Judas y uno de la Virgen. Mío rosario de San Judas es cristal congelado, $5. Y este también es de la Virgen. Este es tricolor, $5. Los rosarios. Le quedaron aretes de los de ayer de plata. Eran de 8. Híjole, Liz Ponce. Sí me quedaron. Esos los subí al grupo de WhatsApp. Ah, y voy con los manteles. Te mando las fotos de los que quedaron. Es que aquí no se ve bien, se refleja. Entonces ahí te los mando, ¿ok? Liz Ponce quiere ver los aretes que quedaron. En el grupo de WhatsApp puse los aretes en especial de plata a $8. Si alguien quiere ver la foto de los aretes que quedaron, me escribe ahí. Y los dos rosarios, Marta Jiménez. Ok. Oh, sí, cierto. El rosario de la Virgen es para Otilia. Y el otro es para Marta Jiménez. Marta Jiménez se lleva este. Capa oscura para quieren, chicas, ¿no? 35. Disculpen, empecé con dono fuerte de espalda. Tenía que estar recostada como por dos semanas. Pero ya voy. Primero, adiós la próxima semana. No te preocupes, amiga. Ya sabes, aquí nos cerramos. Siempre estamos disponibles. Si no estoy su servidora, están las niñas o está Lupita, Camila. Siempre pueden atenderlas. Ustedes no se preocupen. Zubeida Sandoval, ¿sí está en el grupo? Anótala, por favor. Y me mandan su número de teléfono vía inbox para que las pueda meter al grupo. Puse los aretes de Shakira en $5 de animalitos y los de plata en $8. Y si tienes los aretes de sol y luna de plata de la foto de WhatsApp. Sí. Sí. Ofelia, Lili, ¿tiene más platos de talavera multicolor? Tengo este, amiga, y este, Ofelia, se me hace que es como tu salsera. ¿Verdad? Préstame su salsera. Lili, enseña tus pulseras, María Lotería Cárdenas. ¿Qué pasó? Es que me... Ofelia, tiene más platos de talavera. Ok. Ok, Ofelia, me dices cuántos quieres. Cuesta $15. ¿$15, Ofelia? ¿Me enseña el que le quedó de plata? De... De... De anillo, amiga, o de qué? Please, me incluí, incluí a mi grupo. O me va y luego dije... Ya ves, Teresita. Ah, y aparte, ahorita, la próxima semana voy a estar en Oaxaca. Entonces, las chicas del WhatsApp les voy a mandar video. Y si algo en especial les gusta, me dicen, Lili, ¿cuánto costaría esto? Ok. Ofelia M. Almonte quiere cuatro. So, you guys, but technically you get a first pick for items like that. Sí, pero no lo pongo en las páginas porque es... ¿Cómo dices? Raw, orgánico. O sea, es sin editar ni nada. Nada más estoy ahí. It's raw. Yeah, it's raw. Like, it's raw footage right as we're... As she's walking down the streets with all the vendors and the stores. Right as she's walking down, she's filming. So, you guys can see exactly what it's like going through that process. Sí. ¿De qué grupo hablan? Es en el grupo de WhatsApp que están todas las clientas. Y ahí pongo los especiales después de que termina la venta. Pero ahora, como voy a ir a comprar, voy a hacer videos de lo que veo. Porque luego me dicen, Lili, ¿dónde compras? ¿Dónde vas? Ahí les voy a enseñar. Porque, este, perdí la contraseña del YouTube y solo no los puedo hacer en YouTube. Pero lo vamos a poner ahí en el grupo. Ok. Entonces, si quieren permanecer, si quieren estar en el grupo de WhatsApp por inbox, mándenme ya nada más su número. Lili, agrégame al grupo, agrégame al grupo y ahí las pongo. ¿De qué? Celima Ruiz quiere mi suéter. Celima es un suéter, es, este, estira, es color fuchsia, rosa palo y azul. Te lo agrego, hermosa. Anota el número de Lety Zambra, por favor. Juli, así, llamé a Teresa Hernández. ¿Quién quiere ir también al grupo? Sí, chicas, si quieren, este, que las agreguemos al grupo nada más, mándenos mensajes por Messenger y con su número de teléfono para que así sea más fácil. Fíjate, Karen, que los huipiles son piezas que no son baratas. O sea, se ven así tejidas nada más, así sueltas, pero son bien elaboradas y hay unos, están en costo, costo como 5 mil pesos, o sea, 250 dólares. Pero igual si están interesadas, yo les mando mensaje. Nada más me dicen, Lili, enséñamelos y ya yo, este, les puedo mandar mensaje. Yo también, Josefina Cuateco, es como suami, me encantaría ir a los suamis y más al de San Diego. Es algo así, pero es, bueno, es que depende si los voy a ver a su casa. A veces algunos ya los visito en su casa, otros en las plazas, especialmente los fines de semana. Hay lugares especiales donde ellos ofrecen su trabajo. O a veces también, como ya me han trabajado, le digo, ¿sabes qué? A ver qué, voy a ir tal fecha, qué tienes nuevo. Y ya ellos me enseñan. Los huipiles son caros, pero son preciosos, preciosos. Incluso hasta cuando tú los tocas, la tela es gruesa. Y están bien bonitos, bien trabajados. Ok, este está disponible. Mi capa es pieza única, 35. ¿Qué les iba a mostrar? Sobeida creo que quería ver la plata. Ah, mis pulseras. Estas pulseras son de chapa de oro y estas son las últimas. Estaban en 15 dólares, pero se las voy a poner en 10. A mí me encantan los tianguis. Sí, bien bonitos, súper. Y luego la comida también. O sea, ¿para qué comer ahí? Todo, muchísimo sabor. María Alarcón, eres Anel Magui Alarcón. Si no te ha llegado ninguna notificación, no estás amiga. Por ejemplo, mañana tenemos venta y lo que queda disponible lo subo al grupo de WhatsApp. Le bajo más, le pongo descuento y ahí lo subo. Es que la verdad, a veces como ando encima del tiempo, por ejemplo, ayer dije, bueno, les... La ayudas, sí. La ayudas. Liz Ponce, ¿los alajeros personalizados todavía los puede mandar a hacer con nombre de una persona? Es que ella quiere el de repujado. Déjame preguntar y te aviso. ¿Chapulines? Miren, les voy a hacer una venta de amor por el 14 de febrero a mitad del mes. Nos vamos a conectar hoy y mañana. Después de ahí, a mitad de mes, como por el 15-16, les voy a hacer una venta desde México con la comida. Y esa la voy a mandar en avión directamente de allá para acá para que les llegue bien rápido y aquí les van a mandar sus totales. ¿Ok? Ok. ¿Todos los dulces típicos? Los dulces típicos y si me da tiempo comprarles el chocolate, los chapulines, los pongo también ahí. Pero esa venta va a ser corta, nada más hago las listas y ya. Y luego aquí nos volveremos a conectar al fin de mes. ¿Ok? Ah, no vi sus pulseras, señora hermosa. Ahí voy, ahí voy. Y es que... Y Lisette Moore dice que ella siempre que va a Guadalajara trata de ir a Tonala. Sí, Tonala es muy bonito también. Ahí está el centro joyero, hay muchos lugares. La mayoría de artesanas de la joyería están en Guadalajara, tienen ahí sus talleres. Ok, chicas, les dije que estas en 10, son de 15 chapa de oro. Mía rosa turquesa, mía luna rosa. Esta es de estrellitas multicolor. Esta está bien bonita, estrellas multicolor. Y esta lunitas en color lila. 10 cualquiera. Sí, Teresa, el chocolate es artesanal. En Oaxaca es muy... Es este... Hacen el chocolate y es muy tradicional que en las mañanas desayunen su café con su chocolate, con su pedacito de pan. Lupita, Greg, te prometo traer el mole. Ese día voy a vender el mole también. Teresa Hernández dice que ya tiene una amiga que usa mucho los huipiles y algunos hasta tres meses de elaboración llevan, pero sí son gostosos. No, sí, es que son en telar de cintura y preciosos, pero con mucho tiempo para elaborarlos. También como el vestido que te hice. Ah, también ese. Esta, mi amor, es de Selina Ruiz, ¿verdad? Sí, está aquí. Pero si alguien quiere, tengo otro y tengo diferentes colores. Ah, una lila para Keren Crispin, 10. ¿Puedes? Escuchan a mí. Ahí viene, ahí viene. Ok, chicas, me quedan disponibles la rosa en color turquesa, la luna en rosa y esta es estrellitas multicolor en 10. Este es un semanario del Sagrado Corazón y está en 15, 15 dólares. Mío semanario rosa, 15 dólares o me dicen la pulsera que les gusta para que se los agreguemos a su pedido. Y este de aquí es un set completo, tiene, son tres rojas, esta dorada y la capuchino por 12 dólares. Ok, mole, guajacín y chocolate, sí. Ok, hermosas. Entonces ya, Yuli, vente para la rifa. Si ya no quieren ver nada más, hermosas, vamos a hacer la rifa y vamos a terminar la venta de los manteles. Ok, les va a regalar esta bolsa la señorita Julia. Esta bolsa se las va a regalar el día de hoy. ¿Están listas, preparadas? ¿Es letra o es número? Letra. ¿Letra? Digo, número, número, número. Es número, chicas. Roja de 12. Esta. Del 1 al 100. Del 1 al 100, escriban ahí qué número escribió la niña para que se lleve la bolsa. Pulseras de plata, ¿no las mostraste, Manu? O ya no hay. Yo no tengo. Esta es para Morena Murdo. 12. A ver, mucha suerte a todas. Mucha, mucha suerte. ¿Puedo ver? Ok. Oh, alguien está súper, súper, súper cerca. Ya lo tiene ahí, ya lo escribió. Así que la dueña de la bolsa va a ser la que le adivine el número. ¿Dónde lo muestra, señorita? A ver, chicas. Mucha suerte a todas. Este es el regalito. Es una bolsa artesanal muy bonita. No, del 1 al 100, chicas. Alguien estaba cerca. ¿Alguien estaba cerca? Pues ponte lista. Oh. Ah, eh, uh. Alguien lo escribió al revés. ¿Lo ves, Mache? ¿Cómo lo escribió al revés? No, chicas. ¿Crees que no quieren ganar? Tú que no les quieres regalar. A ver, hermosas. ¿Es un número del 1 al 100? Es muy fácil. Facilísimo, dice ella. Una cosa fácil. Es la suerte, la suerte. Recuerden que la suerte es loca. Y a cualquiera le toca. Y a cualquiera le toca. Oh, oh. ¿Ya lo viste? Sí. Sí, ya salió, ya salió, ya salió. Muchas felicidades. Y la ganadora es... Liz Ponce. Liz Ponce ganó con el número 54. Muchas felicidades a mi querida amiga y clienta Liz Ponce. Ella nos estaba viendo por YouTube. Primero puso el 54, ahorita acaba de poner el 55. Pero ella fue la ganadora con el número 54. Muchas felicidades, Liz Ponce. Julia. ¡Felicidades! Te regaló esta bolsita. ¡Yay! ¡Yay! Ok, chicas. Entonces, ya nada más el anuncio. Mañana vamos a estar un ratito más conectadas para que terminen de hacer sus compras. Y a las 2 de la tarde, ¿verdad, Vale? Sí. 2 de la tarde, el día de mañana, sábado. Lo hicimos también sábado porque luego me dicen, no, es que entre semana no puedo, no me da tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver si mañana sábado tienen la oportunidad de conectarse. Si quieren ver algo más, me avisan. Si no, pues ya, nada más a Beatriz Moreno. Lo mantel le dice a Beatriz Moreno. Sí, sí, Betty, Betty, yo sé. Beatriz Moreno, mira, estos son los manteles. Este es en morado, Betty. Y la talla del mantel. Este es para 6 sillas. A ver, déjame ver. Ah, no, este es largo. Sí, 6 sillas es de 2 metros y medio. 2 metros y medio, 6 sillas. Y este es de 35 en color morado. ¿En qué página estás de mi clase? Te voy a abrir. ¿30 y qué? Dije. 5. Miren, 35, 2 metros y medio en color morado. Y este es, a más pequeño, este también, este es de 32. Este es un color rosita bajito y este es para 4 sillas. Liz Ponce dijo, muchas, muchas gracias. Gracias a ti, mi querida Liz Ponce. Siempre hay una primera vez. Este es chiquito. Si tu mesa es para 4 sillas, este está perfecto, 30 dólares. Y el de 6 sillas, 35. Estos son de Oaxaca. Entonces, me dicen 30 dólares el de 4 sillas, el morado 35. El rosa lo quiere Beatriz Moreno. Ok, Betty, te pongo este en 30. Muchas gracias, pero no te preocupes, gracias a ti. Y está disponible el morado. Y ya nada más estos. No mostré este gabán. Este es café, chicas. Todos los manteles que me quedan los vamos a dar en, decía 28, 25. Este es de metro y medio, 25 dólares. Este es café, 25, café. Este es chiquito rojo, 20 dólares. Y este es el gabán color, en color ladrillo del calendario Azteca. De 18. El único que quedó. Este también es pequeño, para 4 sillas, multicolor, 20 dólares. Y el azul, 4 sillas, 20 dólares. Ok, todos estos son chiquitos. Son para mesas cuadradas, de 4 sillas. Felicidades, dice Lucía. Nancy Ricardes, felicidades. Y este es de color multi, también pequeño. En 20 todos. De entre y medio. 20 dólares, 20 dólares. Mío azul con amarillo, 20. Mío multicolor, 20. Mío rojo con naranja, 20. Y mío café. Mío café, 20 dólares. Eran de 25. 20 dólares. If you want any of these, add a pop of color to your kitchen or table. ¿Ok? Ahí me reviste. Sigan saliendo números. Y Rígis, todos hoy se alegraron que le tocó a Liz Ponce. Para 8 sillas, el color morado, Vero. Este. Este es el de 35, pero este el material es diferente. Este es de telar. Y los otros son como de estambre. Este le queda a tu mesa, es de 35, Verónica. ¿Ok? ¿Ya? ¿Son todos los comentarios? Dice. No, el café no. El café es pequeño. ¿Son tazas? 37. No, es una salsera. Es una salsera de dos divisiones, Verónica. Como para dos salsas o cebolla y cilantro, botanitas, cosas así. De talavera. Y es, este es reina, ¿no? La salsera de reina. Y el precio es de... 29. 29 dólares. 29 dólares. Creo que ya solo me queda una. Ya. Ok, chicas. Entonces, les agradecemos que nos hayan acompañado, que hayan estado con nosotros. Mañana, recuerden, nos conectamos para la segunda parte a las 2 de la tarde. De sábado, 2 de la tarde, mañana los esperamos. Ya con la otra parte de la ropa, de la artesanía. Con reposo también. Más cosas. Va a haber más corazones. Más corazones. Sí va a haber más corazones. Les van a gustar mucho. Este es un mantel grande para 8 sillas y es de 38 dólares. Es de saltillo. 38 dólares. Saleros, sí, que no los viste, Vero. Ahí están. Solo estos, Verónica. Los únicos que mostramos el día de hoy fueron los bochitos. Y son en color blanco, morado, gris y magenta. Y te cuestan... ¿7? 7. 7 dólares, 7 dólares. Johanna, esta es pieza única y está en 35, era de 45. Bueno, es la única que me quedó, pero está bien bonita, Johanna. Yo dije, si no la compran, yo me la quedo. 35. Dice Liz Ponce, gracias a todas. Que Dios las bendiga. A todas y a la señora Lili. A ustedes también, que pasen una bonita tarde. Mañana las espero para la segunda parte. Más ofertas, más ropa. Me das un blanco y un magenta. Sí, ahí voy. María Larcón dice que pasen una buena noche. Igualmente, es que vino visita. Mañana las veo. No te preocupes. Mañana nos vemos. Cuídense mucho. Descansen. Y mañana tenemos una cita a dos de la tarde, hora de California. Buenas noches. See you tomorrow. Bye, chicas.